...del estadio, quedamos a media luz en este momento, se vendrá el equipo argentino, sí Marcelo, contame. Impresionante cómo está la cancha vestida de Celeste y Blanco, a mí me da la sensación, Seba, que es el partido de mayor cantidad de gente argentina. No tengas dudas, no tengas dudas que es el partido donde más diferencia hay de cantidad de argentinos, debe haber por lo menos 35.000 argentinos en un estadio de 40 y pico, realmente es conmovedor lo que pasa con la Argentina en esta Copa del Mundo. Señoras y señores, hay una enorme ilusión, una gran expectativa, se va a venir el equipo argentino para el campo de juego, para jugar frente a Australia, chicos y grandes, padres e hijos, madres, abuelos, familias, siguiéndonos en esta transmisión que tenemos para compartir con todos ustedes en 10 por Radio 103.1 para seguir al equipo argentino, será el turno de Australia, ya pasó Arabia, ya pasó México, ya pasó Polonia, porque Argentina viene jugando finales desde México y después se vino la victoria frente a los polacos y estamos en los octavos de final y queremos seguir creciendo y queremos seguir caminando juntos, juntos y a la par para seguir en esta Copa del Mundo, buscando la definición de este Mundial. Señores, Marcelo Benedetto, se viene o no se viene la Argentina. Ya están todos agrupados los futbolistas, es cuestión de tiempo para que comience a desandar la ilusión encabezado por su capitán, por Lionel Messi, en un estadio realmente maravilloso, con las banderas desplegadas y donde, como bien explicabas, la Copa no está. Señoras y señores, se vendrá el seleccionado argentino, ya desplegaron la bandera inmensa de la Argentina y de Australia. Es inminente que salte para el campo de juego el equipo argentino. Ya se vendrá el seleccionado nacional, ya se vendrá la Argentina en esta noche que tenemos aquí en Qatar, la tarde de este sábado. Sábado donde, por supuesto, se grita, se alienta y se sueña por la Argentina. Sábado, sábado en nuestro querido país. Aquí estamos esperando para Australia. Se vendrá el seleccionado con remera amarilla, pantalón verde, medias blancas. Es Australia, pero ya veo al grandote Suttar, casaca número 19. Allá está Dibu Martínez con su nuevo corte de pelo, con la bandera argentina en uno de los contornos. Señores, se vendrá el seleccionado nacional para jugar este partido de los octavos de final de la Copa del Mundo. Ya espera Países Bajos, que le ganó a Estados Unidos por 3 a 1 en este mundial en el que ya no está Alemania. Señores, se vendrá la Argentina. Marcelo, contame. Hay algún saludo porque sé que Alexis McAllister ha jugado con alguno de los jugadores de la selección australiana. El Dibu que vuelve con el buzo rojo. Y Argentina que está lista con la camiseta tradicional con su capitán. Con Leo Messi explota la cancha. Sonriente Leo Messi, señores, se vendrá la Argentina para el campo de juego. Es que los chiquitos que acompañan a los futbolistas, a los equipos, todos, absolutamente todos, quieren tocar a Messi, quieren una foto o tan solo que los mire y se ría. Señoras y señores, se vendrá el equipo argentino con el mejor del mundo. Con Leo Messi a la cabeza. Para allá está Suttar, como le contaba, un central alto y grandote que tiene Australia. Allá lo veo al número 13, Moy, que juega sobre el círculo central. Para allá lo veo también al jugador de Australia, Duque Casaca, número 15, que lo va a acompañar a Macri. Atención con Lecky, que es el número 7. Para allá se viene Cuti Romero. Después te quiero preguntar, Marcelo, si tenemos amonestados. ¿Cómo es la historia de los amarillas? ¿Cuenta o no cuenta? ¿Vale o no vale? Enseguida me lo va a contar Marcelo. Señoras y señores, vamos selección, vamos Argentina. Ya viene para el campo de juego. El seleccionado argentino, Leo a la cabeza. Para allá está el Dibu con buzo rojo. Vamos selección, vamos Argentina. Aquí está el equipo nacional. Aquí está el seleccionado argentino. Aquí está la selección argentina. Y vos, donde quieras que estés, escuchándonos en diferentes lugares de la República Argentina. En algún punto de nuestro querido país. En cualquier barrio, en cualquier calle, en cualquier pueblo. Con la radio encendida. Porque nunca olvides que esto es juntos. Que esto es juntos y a la par por este sueño. Caminando en esta Copa del Mundo. Porque ya pasó el primer partido. Porque nos recuperamos contra México. Porque vino la victoria contra Polonia. Y porque ahora soleamos cometernos en los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Señores, se vendrá el turno del himno. Vamos a arrancar con el himno nacional argentino. Vamos selección, vamos Argentina. Vendrá el himno nacional argentino. Señores, se viene el himno nuestro. Vamos Argentina. En hora de expectativa, himno argentino. ¡Gracias, típides! En hora de escuchar. Sobre, te區. Por lo largo de los estexistingِّ no McGregor, Bienationales, pues déj a lo largo de los estescales y leursenkales. ¡Claro que sí, selección! ¡Claro que sí, Argentina! Sabelo, no hay nada más lindo, no hay nada más lindo que volver a verte, señoras y señores, himno nacional argentino, aquí estamos, se vendrá el himno de Australia, falta menos para ver a la Argentina, himno australiano. ¡Claro que sí, Argentina! ¡Claro que sí, Argentina! Ahí pasaba el himno de Australia. El saludo entre los jugadores de Australia y los argentinos, Australia con la remera amarilla, pantalón verde, medias blancas. Lo contaba Marcelo Benedetto, la Argentina con la casaca tradicional. Impresionante lo del público argentino, impresionante. Realmente es el partido donde más cantidad de argentinos hay y mayor diferencia hay entre los argentinos y los rivales, en este caso los australianos. A mí me hace acordar a Rusia que había partido donde conmovía el aliento para los futbolistas argentinos. Muy parecido. Ahora sí, Marcelo Benedetto, repasamos una vez más la formación del equipo argentino que está posando para los fotógrafos. Presenta expertas seguros a tu lado en todos lados. El arquero será Dibu Martínez, Molina, Kuti Romero, Tamendi, Acuña, De Paul, Enzo Fernández, McAllister, Julián Álvarez, Messi, Papu Gómez. Sorteo, Ryan, De Geng, Soutar, Rulles, Pejic, Lecky, Moy, Irving, Pac, MacGree, Duque. La formación de Australia para jugar frente a la Argentina. Sorteo. Pero allá está abrazándose Kuti Romero con Otamendi. Dicho sea de paso, una fiera Otamendi lo que va de la Copa del Mundo. Allá va De Paul, allá está Julián Álvarez. Abrazos para un lado y para el otro. Pero allá está Messi en el sorteo con el arquero que es el capitán de Australia. Ryan que le saca casi dos cabezas a Leo Messi. Se intercambian los banderines. Señoras y señores, crómetro en giro. Ya va a jugar la Argentina frente a Australia por esta Copa del Mundo. Cuatro años esperando este momento. El deporte más lindo del mundo. Tiene la Copa más deseada por todos. Esports Radio. Ciento tres uno. Se infla en pecho y te invita a vivir Qatar 2022. En directo. Para todo el planeta. Somos el sonido del mundial. Claro que sí, somos el sonido del mundial. Señoras y señores, hoy más que nunca es tiempo de actitud. Siempre con actitud. Aquí estamos, Marcelito Benedetto. Actitud que avanza más que nunca, Seba, en este partido de Argentina. Va a mover, creo que a Australia, creo no. Va a mover a Australia. Allá va a pararse junto a la pelota el futbolista australiano Macri. Por allá lo veía el jugador número 14 tirado por izquierda que es Tuque. Tienen cuadres altos Australia. Va a haber que estar muy atento a la pelota detenida que creo será una de las pocas armas que tienen los australianos en este partido de octavo de final de la Copa del Mundo. Bedwich está bien abierto por la izquierda y ya el entrenador le da alguna indicación al jugador número 16 que tiene Australia. Después, recostado por la derecha, está Lecky. Señoras y señores, fenómetro en cero con actitud. Siempre con actitud va a mover a Australia. Actitud que avanza más que nunca, Seba. Actitud Libra, actitud que avanza. Octavo de final de la Copa del Mundo. Sigue moviéndose el polque para un lado, otro para el otro. Messi miró recién en el cielo y dijo, por Dios, señores, ya está jugando la Argentina frente a Australia. Pelota larga de Rolls para que vaya a buscar a Lecky. Arriba de cabeza para buscar esa pelota el huevo a cuña. Balón que viene para afuera para Moy. Moy quería entregar el balón ahora para Vax. Se viene a Australia, pelota larga. Termina cruzando para ser futbolista argentino. La saca sin complicarse la vida a Enzo Fernández. La lateral con refonte al seleccionado australiano. Va para allá De Gelec a buscar esa pelota. Yo creo que todo lo que tenga Australia va a ir adentro del área. Por ejemplo, este lateral que es a altura del área grande. La van a estirar para que vaya a peinar la McGrill. Lateral para Australia. Va a venir esa pelota para que la peine el número 15. Tuque que se viene peleando con Otamendi. Lateral largo. Saca de cabeza a Enzo Fernández. Quedó para Leo Messi. Messi entregó para Papu Gómez. Domina gama de Gómez en campo argentino. Retrocede Papu. Entrega atrás para Acuña. Salía a marcar por allá el jugador Duque. Vino de Otamendi. Otamendi para Kuti Romero. Kuti Romero ante la presión de McGrill. Entrega para afuera para Molina. Molina para Rodrigo de Pol. Dejó pasar muy bien para Julián Álvarez. Rebota en Julián. El balón se pierde por un costado. La lateral para Australia. Cruzando la mitad del campo en dos metros. Terminar el secundario desde donde vivas. Y sin importar la edad que tengas es posible. Tu sueño puede ser tu realidad. Descubrí cómo en buenos aires.com.ar barra educación. El otazo largo para que vaya Beguic. Manda el balón contra el campo de Argentina. Regresa Molina. La saca de manera espectacular contra el círculo central. Presiona para allá Julián Álvarez. El balón se pierde por un costado. Irving tiró la pelota contra la derecha. El lateral y corresponde a Argentina en este inicio del partido. Charlaza Rodrigo de Pol. De Pol toca para Molina. Molina entregará la pelota para el Cuti Romero. Domina el primer central de la Argentina. Entregará para su compañero de Saga que es Otamendi. La domina por acá Otamendi. Ale con la pelota Otamendi camina unos cuantos metros. Después regresa la pelota para el Cuti Romero. Presionar salida para allá. La llama Gris. Balón que viene para Molina. Molina por la niña Maga Julián Álvarez. Pero regresa otra vez ahora para Cuti Romero. Y este va a entregar para Dibu Martínez. A marcarlos. Contrayaba Duque. La tiene Martínez. Martínez para Otamendi. Salió como el chanero solitario Duque. Se comió el loco ante Acuña. Pelotazo de Acuña. Rebota la espalda del X. Volvió para Acuña que entregó muy bien para Gómez. Que Gómez dejó ahora la pelota para Macalister. Terrible está Julián Álvarez. Vino para Depol. La domina Rodrigo. Corpea Depol casi pierde con Vax. Recupera ahora viene el futbolista Romero. Romero para Molina. Molina para Depol. Depol cambia por izquierda para que salga Otamendi. Abierto ya está amenazante. Para allá el Papu Gómez. Creo que lo ve Acuña. Tocó para el Papu Gómez. Tres metros en campo de Australia. Sector izquierdo. Regresa para Enzo Fernández. La pone debajo de la suela. Toca bien para Depol. Vaya Molina. Vaya. Creo que lo vio Depol. Va con la pelota Rodrigo. Vuelve a entregar hacia el medio para que la domina. Es justa y Romero. Aquí la tiene el equipo argentino. Estamos en dos minutos y medio. Argentina cero. Australia también cero. Estamos viviendo el Mundial. Elí Naldo, el amigo de la casa de todos los argentinos. Es esponsor oficial de la selección. Festejemos y disfrutemos juntos de este momento único. Naldo, un amigo de la selección. Ya sale Enzo Fernández a entregar esa pelota para Otamendi. Otamendi la deja correr para Cuti Romero. Espera Australia en su campo. Con dos líneas de cuatro y dos hombres esperándolo. A Cuti Romero sobre el trípulo central. Recibe por acá Molina. Otra vez ahora con la pelota Enzo Fernández. Toda Australia pasa la mitad de la pelota. El balón y espera de frente al equipo argentino. Vino para Acuña. Acuña toca otra vez para Otamendi. Tiene que tener paciencia la Argentina. Y en determinado momento buscar esa pelota de profundidad. Para Julián Álvarez. Va la pelota para Enzo Fernández. Fernández tocó para Otamendi. La pide le dio para adentro. Conduce Otamendi. Tocó para Macalister. Abrió Bárbaro para que vaya. Papu Gómez me gusta. Ya entrando Julián. Ahí va Gómez para Julián. Pide una mano. La mano estaba fuera del área. La va sacando para acá Tegenec. Balón que vino contra acá para argentinos. Regresa Otamendi. Que de cabeza entrega para Kuti Romero. Los corre para allá Duki. Y va a tocar Romero atrás. Ahora Fradigun Martínez. Así comenta Enrique Macalza Márquez. Tres minutos y medio. Argentina cero. Australia también cero. En estos primeros movimientos está claro. Que es lo que quieren hacer ambos. Argentina manejar la pelota. Adelanta su línea de fondo. Casi hasta la mitad de la cancha. Por su parte Australia. Se va adelantando. Con lo que había marcado Viñolo. Cuatro, cuatro, dos. Tratar de presionar sobre la salida del adversario. Achicando muy bien el terreno. Perdón Enrique. Los seguidos tenían que ver porque creo que el público argentino le quería hacer saber al árbitro que había una mano dando vueltas por ahí afuera del área. Yo creo que si había mano, no sé si estaba adentro o afuera. Fijate que Messi va, le reclama, le hace una seña al árbitro. Y le dice, no viste la mano allá, nadie te llamó. Aparte está ocupando espacio. Te digo, es un árbitro raro. Raro, por lo menos en la previa, en lo que tiene que ver con los antecedentes. Ya va sacando la pelota Molina. La domina para acá. Uy, le dejó la plancha a Enzo Fernández. Le dejó la plancha Duque. Le dejó la plancha, creo que a Enzo Fernández. Creo no, estoy seguro. Quedó tirado sobre el círculo central. Me da la sensación que va a ser un partido en que va a costar más. Marcar el primero que el tercero. Hay tiro libre corresponde al equipo argentino. Quiero marcar lo siguiente de Argentina y cómo se ha parado. Está juntando pases, una premisa. Lo tiene participativo al Papu Gómez sobre la izquierda. Y también a Alexis Macalester metido como interno como en el partido anterior. Chama tocando la pelota para Molina. Regresa Molina a dejarla hacia atrás. Ahora para el Kuti Romero abierto para la izquierda. Está Otamendi. Ah, dejó la pelota al Kuti. Tocó para Otamendi. No tiene ninguna cura Australia en salir a presionar los centrales argentinos. Como que quieren que Aidas tenga todo el partido. Vino para Romero. Recién ahora salta Macri. Balón que vino sobre Mirarquero Martínez. Aquí la tiene Dibu. Dibu entregó la pelota ahora para Otamendi. Otamendi tocará para Kuti Romero. Salir viene a presionarla. La tiene para acá Kuti. Kuti para Molina. A marcarlo para acá va Vax. Toca Molina. Molina otra vez ahora para Romero. Pero retrocede Argentina para Dibu Martínez. Alé de su área Dibu con la pelota en su pie. Entregó para Otamendi. Tendrá que conducir Otamendi. Dejó chamba a Macalester. Macalester para Otamendi. Otamendi toca para Cunha. Domina para acá Cunha. Pelota para Macalester. Balón largo para que vaya a presionar a Lexi sin falta. La cubre de Genek. La va a sacar el lateral derecho. Buena presión de Macalester. De manos va a reponer Argentina. Cursando unos 5 o 6 metros. La mitad del campo de juego sector izquierdo. Ya lo hace Acunha. Acunha para Otamendi. Debe ser un partido de mucha paciencia para el equipo argentino. No desesperarse que el gol va a caer. Toca Depol. Depol entregó para Romero. Romero sale de la mitad del campo de juego. Devuelve para Otamendi. Ya debe haber sido Depol. Y digo Otamendi, Guti, Romero. Los que más tuvieron la pelota en Argentina. Balón que vino de Macalester. Macalester para Rodrigo Depol. Dame la dedica otra vez a Romero. Recibe para acá Rodrigo. Lo veo subir por izquierda. Papu Gómez. Toca Depol. Depol para Enzo Fernández. Fernández para Messi. Con botines blancos. Deja atrás para Otamendi. Otamendi toca otra vez para Enzo Fernández. De botines negros. No. Botines dorados. Sale con la pelota para acá otra vez. Ahora Enzo. Enzo para Alexis Macalester. Macalester para Messi. Messi entregó la pelota. Falta fea. Falta fea contra Leo. Lo fueron a buscar lejos. Cometen infracción saliendo del trípulo central. Ahí tira libre con reporte a Argentina. Los jugadores no juegan solos. Vos también jugás. Sé parte de cada partido en el sitio de apuesta preferido de los argentos. Bitplay.bet.ar. Bitplay. Sponsor oficial del corazón Argento. Bax salió a buscar Rofeo a Leo. Sale con la pelota Enzo Fernández para la mitad del campo de juego. Abierto a derecha. Va Molina. Casi que juguetea con el línea. Porque sube y baja Molina. Ahora empieza a arrancar como si fuese un 8. Tocó para Rodrigo de Col. Que ese noche quiso devolverse la Molina. Que ya había frenado. Después de ir a comisión de Ledales. Y tocaba hasta. Era la pared. El balón se pide en el peruco. Estado lateral defensivo. Corre bote australia por el sector izquierdo. Promo tanque lleno Moura. Comprá tu batería Moura. Y participá por hasta un año de nafta. Moura. Argentina tiene la pelota. Juega en pases. Como decía Marcelo antes. Junta pases. Veremos si sirven para algo. Juntar tantos pases en sectores donde no hay incidencia. No hay influencia. No hay profundidad. Veremos si Messi se despierta un poco más. Si va rápidamente hacia el balón. Y en consecuencia la Argentina. En vez de tenerlo en el fondo de su defensa. Puede tenerlo de tres cuartos para arriba. Ya va saliendo con la pelota Romero. Romero tocó para Molina. Termina volviendo para marcar para acá. El cuadro Begui. Toca atrás para su arquero Ryan. Zurdazo del arquero. De Australia contra el círculo central. Vuelve de manera desesperada. Y termina cortando Putri Romero. Pedía en falta contra Duque. Que lo dijo el árbitro. Va saliendo con la pelota por izquierda. Ahora Acuña. Quedó libre Messi por derecha. La pelota la tiene para acá Papu Gómez. Gómez metió un pelotazo largo para Acuña. Arriba el huevo Acuña. La busca Julián Álvarez. Toca Álvarez. Álvarez para Macaliter. Domina Alexis. Toca Macaliter para Depol. Tres cuartos de campo. La va a cambiar Rodrigo. Rodrigo para Molina. Se viene con la pelota argentina. Toca Molina. Molina para Enzo Fernández. Fernández para Rodrigo Depol. Vino ya para Rodrigo. En cara Depol. Depol tocó para Messi. Messi amplió para Macaliter. Este para Fernández. Espera Australia cerca de su área. Vino otra vez ahora Denzos a acertar el primer gol. Toca Acuña. Acuña para Macaliter. Para acá toquetea el equipo argentino. Estamos palpitando a la Argentina. Ya te sentimos selección. En Derrico.com tenemos tu Smart TV para que vivas el Mundial como en Qatar. Vos solo ponés tu pasión Derrico.com. Había una falta contra Alexis Macaliter. Tiro libre que rápidamente va a dar Messi. Jugó rápido. El árbitro dijo no. Un poquito más atrás. Y además lo hizo con la pelota en movimiento. Entonces otra vez. Tiene que hacer esa falta Messi que quería sorprender con Molina. Australia espera cerca de su área. Ya ahora lo va arriando el equipo argentino. Tomina para acá Papu Gómez. Si gana me gusta Romero entrando como 9. Tomina Gómez. Tocó para Leo. La adelantó. Se le escapó la pelota a Messi. Termina sacándola para acá Suter. Suter tocó ahora para Alec. Gran anticipo de Enzo Fernández. Fernández para Alexis Macalister que está metidísimo. Toca Macaliter. Macalister para Acuña. Acuña para Enzo Fernández. Empieza a picar Álvarez. Está habilitado. Pica Álvarez. Habilitado. Era un buen pase para Julián Álvarez. Señores, a Isaac de Arco para Australia. Y sí, esa es la potencia que nos gusta. Vamos Argentina, vamos. Vamos con Zanella. La moto de todos los argentinos y sponsor oficial de la selección nacional. Dentro de lo que habían planificado, dentro de lo que nosotros habíamos supuesto, el partido se desarrolla. Argentina manejando la pelota. Lo posicional por parte de Australia. Jugando al contraataque, sin golpear, sin tomar marcas personales, achicando los espacios y absolutamente nada más. Con mucha paciencia mueve la pelota. Puede parecer estéril, pero el tema es no perderla. Por eso la asegura y acelera en tres cuartos. Está saliendo Rolls, entrega hacia el medio para Sutar. Aquí la tiene el central, recibe Sutar, que entregó otra vez ahora para Rolls. Abierto para izquierda, ya está Begui. El partido está por ahora 0 a 0. Balón largo, buscándolo a Lecky. Corre el rápido Lecky. La domina y se va con pelota y todo por un costado. Este mano va a reponer a Argentina, altura del área del seleccionado nacional. Lateral defensivo para la Argentina. En cada vuelo que Aerolíneas hace a Doha despega la ilusión y el sueño de todo un país. Porque cuando la selección vuela, volamos todos. Aerolíneas Argentinas, sponsor digital de la selección argentina. Había falta contra Fapu Gómez, deja seguir el árbitro. Recibe Messi para el círculo central, se saca dos hombres de encima. Todavía en campo argentino. Boca para Gómez, empieza a pedirle por izquierda a Acuña. Balón que vino para Enzo Fernández. Fernández la cambió de frente buscando a Molina. Cuando pique no va a llegar. El balón se pierde por un costado. De Paul lo aplaude. Messi creo que le dice tranquilidad. Enzo Fernández abre los brazos como diciendo a Molina. Anda, anda antes. De manos va a reponer Australia en su campo. El fútbol nos alimenta y nos hace bien. Bimbollo también es mucho más que bollo. Arriega Enzo Fernández. Por eso el gesto de Messi para que juegue cortito. Argentina que tenga la pelota. Ya va recibiendo la pelota a Lecky. Domina a Lecky a marcar. Ahí va Cunha. Toca a Lecky por derecha. A marcar va a Mui. Bien McAllister. Pero la recupera a Mui. Que manda un balón largo para que vaya a Duque. Lo está cubriendo a Molina. Va a Duque. No hay falta por ahora. Cubre Molina. Rechaza contra el campo de Australia. La corre por acá Julián Álvarez. Empieza a picar el del City. Ponen muy bien el cuerpo. La guarda Álvarez. Álvarez tocó para Rodrigo de Pueblo. Qué bárbaro. Otra vez ahora para Álvarez. Puede ser jugada de gol. Domina Álvarez. Y lo encuentra McAllister. Se va. Pelota para Lecky. Se la lleva de Prepo. Qué bárbaro. Julián Álvarez la busca en el área. Termina cruzándola por acá Bebui. Y saca esa pelota con zurda. Es puro empuje Julián Álvarez. Se la quiso llevar de Prepo. Ex-hombre de River Plate. Lateral que va a ser para acá Molina. Molina tocó para Enzo Fernández. El contagio. Pereno contagio. Julián Álvarez. Balón para Acuña. Acuña para Papu Gómez. Otra vez Argentina con la pelota en campo de Australia. Domina para acá Papu. Lo busca Rodrigo de Paul. Sigue con la pelota Gómez. Gómez va a tener que entregar hacia atrás ahora para el jugador. Ostamendi. Ostamendi para Enzo Fernández. Fernández tocará para Molina. Domina Enzo. Prefiere con Cuti Romero. Acá la recibe Romero. Romero entregará hacia atrás ahora para Dibu Martínez. Para quien la tiene el arquero del seleccionado nacional. Somos los que le dedican todo a esta camiseta. Somos Schneider. Somos sponsor oficial de la selección argentina. No está del todo claro qué es lo que tiene que hacer Acuña. Tan adelantado porque no le entregan la pelota. Habría que buscarlo. Habría que buscarlo allí en profundidad. Pelota de Molina para Julián Álvarez. Le pone el cuerpo. Claro, estaba un centímetro adelantado Curián. Después de ese pase para el hombre del Manchester City. Al tiro libre corresponde a Australia, Marcelo Benedetto. Argentina intenta mover la pelota porque sabe que va a haber huecos en algún momento de desconcentración. Va saliendo con la pelota Bax. Ahí ya tira el número 26. Entrega para Degenek. Lateral derecho que tira Australia. Deja para Sutar. Debe ser el más alto de todos los que están en el campo de juego. Sutar que entrega ya para Sorgero Ryan. Y Ryan deja por el costado izquierdo para Rolls. Y otra vez ahora para Sutar. Aquí va saliendo Australia. Recién ahora se desprende Macalister para presionarlo. Sutar tiróse al medio para que vaya. Duque tira un taco. Duque le rebotan sus dos piernas. Ya recupera a Acuña. Acuña para Otamendi. Yo creo que el partido va a durar hasta el primer gol de la Argentina. Sale con la pelota Enzo Fernández. Por eso les decía hace un ratito. Va a costar mucho más el primero que tal vez el tercero. Sale con la pelota para Acuña. Ahí ya tiene el equipo argentino. Trece minutos y medio. Cero a cero está el partido. Estamos en Qatar y nos acompaña Motorola. Descubrí las capacidades que tienen los celulares de Motorola en Motorola.com.ar Y encontrá el Motorola ideal para vos. Había mano cuando Macalister quería entregar la pelota para Rodrigo De Paul. Termina perdiendo Moy. Tiro libre que ya hizo rápidamente la Argentina. Toca Enzo Fernández para Kuti Romero. Kuti Romero para Messi. Messi para Enzo Fernández. Toca y toca y toca. Se levanta el público argentino. Tenemos catorce minutos. Estamos en este primer tiempo. Será cero. Balón de Otamendi para que vaya a buscar Roma Cali. Que termina perdiendo la gana de Genek. Corta otra vez ahora Otamendi. Otamendi atrás para Acuña. Acuña activa hacia el medio peligrosamente la pelota. Ahí falta contra el huevo. Sí, claro que había falta para Miti Rivín. El número 22 contra el huevo Acuña. El árbitro cobra la infracción. Va a mostrar tarjeta amarilla. Y el Eucar. Sí señor, amonestado. El futbolista de Australia es el primero en el partido. ¿O no, Marcelo? Correcto. El primero en el partido, Sebastián. El número 22. Correcto. Al 22, Irving. Irving, amonestado en Australia. Catorce minutos y medio. El partido está cerosero. Se ata su botín izquierdo. Los cordones de su botín izquierdo. El huevo Acuña. Algo habla Otamendi con Enzo Fernández. Abierto está Molina. Algo le grita de Paul. ¡Eh, pasa! Creo que le grita de Paul a Molina. Entonces Molina empieza a pasar contra el estadio. Ahora es un carnaval en diciembre. Vale con la pelota de Otamendi. Otro metros tocan otra vez ahora con el piso de Romero. La pelota tiene Romero. Romero entregará para Molina. Acá la recibe Nahuel. Tocó Molina para Enzo Fernández. Tal vez empieza a aparecer espacio para el primer gol. Vino para Messi. Qué libre. Lo veo a De Paul. Tomina Leo. Leo para Rodrigo. Aquí la tiene De Paul. Pasa Molina. Si el pase es bueno, cuidado. Siempre De Paul regresa para Enzo Fernández. Para afuera lo veo a McAllister. Cambio de frente para Alexis McAllister. Argentina está dibujando tal vez el primer gol del partido. Aquí la tiene McAllister. McAllister tiene que retroceder. Va a entregar esa pelota a McAllister. Era Gómez. Gómez se entregó para De Paul. McAllister estaba abierto por izquierda. Vino el balón ahora para Molina. Aquí la tiene Molina. Rebotó la pelota. En Benwich otra vez ahora para Molina. Molina para Enzo Fernández. Enzo Fernández lo busca. McAllister no la encuentra. Prefiere tocar para Rodrigo De Paul. Aquí la tiene Rodrigo. La pide Julián Álvarez. Toca atrás para Enzo Fernández. Acá tiene que ser paciente. Pero en determinado momento empezar a gambetear. La pelota va por izquierda para Cunha. Para que se arren los espacios. Domina para acá Cunha. Este toqueteo. Australia no lo preocupa. Son dos bloques. Esperando al equipo argentino. Domina Rodrigo De Paul. Aquí la tiene la Argentina. Contame Marcillo. Hasta ahora no hay un equipo que lo salga a atacar a Argentina. Todos lo esperan aprovechando algún error. Es un parecido a Polonia. Pero ahora Australia. Ya sale con la pelota Kutti Romero. Toca Romero. Romero para Enzo Fernández. Acá lo recibe Fernández. Fernández para Julián Álvarez. Y Julián Álvarez para Molina. Corre Molina por derecha. Domina Nahuel. Molina otra vez ahora para De Paul. Se está extrañando Di María en este momento del partido. Van recién 16. 0-0 está el encuentro. Vino para Messi. Messi tocará para que vaya a buscar esa pelota. Papu Gómez. Macariter por adentro. Va Gómez. Puede pegarle de lejos. Gómez. Arco. Se le va muy desviado el disparo. Muy, pero muy desviado. Será saque de arco. Corresponde al seleccionado australiano. Para estar comunicados con nuestros profesionales desde Qatar. Elegimos los mejores chips. Hola Sim. Conseguilos en holasim.com Sigamos con nuestro sueño. Actitud Libra. Actitud que avanza. Que va, avanza más que nunca con esta selección argentina. Indudablemente que el partido está de acuerdo con lo planificado por los dos equipos. Esperando a Australia. Cuidando la pelota argentina. Falta más intervenciones de Messi. Y que aprovechen la posibilidad de buscar en profundidad a Julián Álvarez. Va con la pelota Gómez. Como me tocó para Leo. Tomina para acá Messi fuera del área. Tendrá que tocar hacia el medio para que vaya Enzo Fernández abierto. Lo veo a Molina. Pelota para Messi. Muy bueno. Llega Leo. Malpe de cabeza de Sutar. Y que por ahí hay que buscarlo por abajo. No. Metro 98. Pero casi lo supera. A marcar va Acunia. La deja para Enzo Fernández. Que la para muy bien con el pecho. Cuando se comió la mague Irving. La saca número 22. Que está molestado ya en Australia. Ade con la pelota Kuti Romero. Tiene que ser muy, pero muy paciente la Argentina. La recibe Kuti Romero. Tocará para Otamendi. Otamendi entregará la pelota para el huevo Acunia. Acá la recibe Acunia. Abierto. De hecho está Molina. Pasa por delante del técnico australiano. Domina Otamendi. Aquí la tiene la Argentina en campo de la Argentina. Si querés trabajar en tecnología. Esto te va a interesar. Podés hacer cursos de programación gratis. Tu sueño puede ser tu realidad. Descubrí cómo en buenosaires.gov.ar barra educación. Perdió Molina. Recupira para acá Bewin. Le mandaron salido para Irving. Irving entregó para el costado de Girardas para Macri. Aquí la tiene Macri. Otra vez ahora para Benny. Vino para Macri. Macri para Irving. La busca número 22. Centro hacia el medio. Qué peligro. Marca Bepol. Centro atrás se fue. Saque de arco. No, no. No, no. Australia pedía falta. Bepol lo acompañó. No pudo sacar el centro nunca. Lewick. Atención que fue buena para Australia. 18 minutos y medio. 0 a 0 está el partido. Estamos viviendo el Mundial Hinaldo. El amigo de la casa de todos los argentinos. Es sponsor oficial de la selección. Festejemos y disfrutemos juntos de este momento único. Ronaldo, un amigo de la selección. Comienza a perder la pelota. Ojo con Molina que no está bien. Va saliendo con la pelota para acá el jugador. Macalister, Macalister para Otamendi. Largo balón para Cunha. Alta el huevo. Pierde. Recupera para allá de Jerez. Por primera vez en lo que va el partido. La maneja Australia. Balón que vino por afuera buscando a Bach. Aquí la tiene más para recuperar a Argentina. Va a ver espacio para Messi. Toca Álvarez. Álvarez tocó la pelota para Enzo Fernández. Fernández para Molina. Acaba entregando la Molina. Molina para Messi. Domina Leo. Le va a pasar Molina por derecha. Acaba Leo. Lo buscaba Álvarez. Entregó Messi. Para Enzo Fernández. Fernández tocará para Depol. Sale con la pelota Rodrigo. La tiene Depol. Depol sobre el circo central. Para Enzo Fernández. Y Fernández para Leo Messi. Empieza a subir por izquierda. Acuña. Pelota para Papu Gómez. Gómez para Leo. Lo veo subir Acuña por izquierda. La tiene Messi. Messi ahora para Acuña. Aquí la tiene el huevo. Dejó para Rodrigo Depol. Depol para Messi. Lindo. Pasa un poco largo. Termina cubriendo. Dejaná que entrega atrás para su arquero. Ya sale con la pelota Australia. Que se empieza a sentir. Por lo menos en estos minutos de partido. Por primera vez cómodo con el encuentro. Palón largo de Rolls. Arriba de cabeza para buscar. Ahí va Macri. Marca Romero. La tiene Irving. Deja hacia atrás. Rebota la pelota en Molina. Vuelve Depol. Depol para Romero. Contame Marcillo. ¿Sabés qué le está faltando a Argentina? Algo que te daba Di María. No lo digo para todos los partidos. Pero acelerar cuando Argentina tiene la pelota y pasa a la mitad de la cancha. Alguien que rompa el tres cuartos. Ya sale con la pelota Enzo Fernández. La domina Enzo sobre el círculo central. Enzo va a entregar para afuera para Molina. Prefiere entregar allá para el cutie Romero. Que de a poco va a cruzar la mitad del campo de juego. 0-0 está el partido. Romero atrás por Adigo Martínez. Así comenta Enrique Macalla Márquez. Está faltando velocidad en la dinámica argentina. Tiene que arriesgar un poco más la pelota. Reclamábamos un delantero veloz. Un delantero de punta. Julián Álvarez intentó hacerlo al principio. No le entregaron el valor. Ya va con la pelota el jugador. Macalister la tiene Alexis Macalister. Lo marcan sin falta. Toca Macalister para Rodrigo De Paul. Villar de De Paul recupera para Camoy. Moy entrega hacia atrás ahora para el futbolista Rawls. La saca el número cuatro. Entregando ya para Sutar. Aquí la tiene Sutar. Estamos en cuantos minutos 21 de este primer tiempo. El partido está 0-0. Nubos llegadas. Ni para la Argentina ni para Australia. Toca Rawls. La deja atrás para Ryan. Va saliendo de fondo con la pelota Australia. Los jugadores no juegan solos. Vos también jugás. Sé parte de cada partido en el sitio de apuestas preferido de los Argentos. Bplay.bet.ar. Bplay. Sponsor oficial del Corazón Argento. Hasta ahora parecido a México. De tres cuartos a tres cuartos se juega el partido. Va con la pelota de Genet. Entrega hacia el medio para Bax. Bax toca hacia atrás ahora para Moy. Abierto para izquierda. Lo veo a Bewy. Toca hacia atrás para Sutar. Sutar entregará para el arquero Ryan. Recién ahora maneja un rato la pelota Australia. Balón que viene para Rulles. Este va a dejar para Bewy. Amarcar hasta acá para Rodrigo de Paul. Bewy. Otra vez ahora para Rulles. Rulles. Entrega con zurda. La pelota para Sutar. Hay un cambio en Argentina de posiciones. Julián Álvarez más centrado en el medio. Messi a la derecha. Messi más de Di María ahora. Ya recibe la pelota Bewy. Se está extrañando el fideo en lo que va del partido. Domina Bewy. Deja hacia atrás ahora para Sutar. Empieza a subir de Genet por derecha. La pelota va para de Genet. Amarcar para allá va el Papu Gómez. Ya tiene de Genet. Tocó hacia adentro para Moy. Tira Australia. 22 minutos. Será cero está el partido. Promo tanque lleno. Moura. Compra tu batería. Moura. Y participa por hasta un año de nafta. Moura. Tener la pelota es una filosofía. Si se quiere. Es una forma de pensamiento. Es una idea. Y Argentina tenía esa idea. Pero ahora no arriesga con la pelota. Si no arriesgas con la pelota no puedes conseguir el gol. Va Sutar. Sutar para de Genet. Que se entrega atrás para el arquero. La recibe Ryan. Ryan tocó para afuera. Para Rulles. Y sale con la pelota Rulles. A marcar va Messi. La tiene Rulles. Rulles tocó hacia el medio. Para Moy. Moy para el arquero. Presiona Rodrigo de Col. Oque de Moy para Sutar. Si presionás. Pero así no. Salieron de a uno. Sale con la pelota Australia. Lo superaron a Macalister. Se viene a Australia de contra. La domina para acá Lecky. La tiene el número 26. Bax. Bax tocó para afuera para de Genet. Controvisador hacia el medio. Para Moy. Recibe Moy. Va el pelado. Deja para Lecky. Lecky para Moy. Recién salió mal la Argentina. Presionar salieron de a uno. Decir que Australia no tiene lucidez. De mitad de campo hacia derecha. Pero había quedado la Argentina mal parado. Ya la recibe Moy. Moy tocó para el 22. Irving. Irving entregó para afuera. Para Lecky. Mete centro. Rebota la cuña. Este no es un buen momento del equipo argentino. Hay tiro de esquina para Australia. Un pase a espalda de Enzo Fernández que terminó complicando de Irving el que está amonestado. Corner para Australia. Atención que ya sube Suttar. Por allá va Rulles. Estamos en 23 minutos de este primer tiempo. Después de un dominio de la Argentina sin llevar peligro contra Ryan. Hace por lo menos 3 minutos que la pelota avarezca Australia a la Australia. Sin generar peligro. Pero tiene una pelota parada que creo que es lo único que le gusta a Australia. Atención que hay tiro de esquina para Australia. El partido no está marcando nadie. El número 16 que está fuera del área que es Begui. Hay córner para Australia. Vino al centro. Primer palo. Golpe de cabeza para sacar de Otamendi. A buscar. Qué bárbaro Otamendi. Qué pelota sacó. Quedó otra vez ahora para Moy. Aquí la tiene Australia. Va Moy. Centro con zurda. Al segundo palo. Saque de arco para la Argentina. Estamos palpitando a la Argentina. Ya te sentimos selección. En Derrico.com tenemos tu Smart TV para que vivas el mundial como en Qatar. Vos solo ponés tu pasión. Derrico.com. Lo que el hincha quiere lo tiene. El grito de Escaloni. Están cambiando de posición. Va Julián Álvarez a la izquierda. Va el Papu Gómez a la derecha. Va a buscar esa pelota para acá el jugador Sutar. La manda Sutar contra el campo argentino. Recibe para acá Otamendi. Que la saca a cualquier parte Otamendi. Este momento del partido del equipo argentino. Este momento. No me gusta. No. A mí tampoco me gusta. Y no le debe gustar al técnico que mandó cambiar de posiciones a algunos jugadores. Argentina tiene que arriesgar más la pelota una vez que entra en campo contrario. Messi tiene que tener más actividad. Si no va a ser muy cómodo para su adversario. Ya va saliendo con la pelota Australia. Toto de Rulles. Hacia atrás. Ahora para Ryan. Domina Ryan que entregó otra vez ahora para Rulles. Estamos en 24 minutos. Casi 25. Este primer tiempo. La recibe para acá Sutar. La tiene Sutar. Yo creo que Australia vino a hacer esto. Más que esto no va a ser Australia. El tema es convertir el primero. Y entonces sí desaltar al partido. Obligar a Australia a hacer un partido que desconoce. Que iba a encontrar a la Argentina para seguramente ampliar la diferencia. Pero por ahora esto está 0 a 0. Ya sale Rulles. Rulles tocó para Irvine. Irvine otra vez ahora para Rulles. Ven que no sabe qué hacer con la pelota. La va a tirar larga. Entrega por el costado y guiado para Béwich. A marcar va Molina. Toca es al medio para Moy. Aquí la tiene el número 13 de Australia. Domina Moy caminando su campo. Deja por afuera para De Geneca. Aquí la tiene el seleccionado australiano. Pero miramos cómo aceleró. Vamos Argentina. Vamos. Vamos con San Leila. La moto de todos los argentinos. Y sponsor oficial de la selección nacional. Vuelve Moy. Sí, Marcelito. Por lo menos en este momento le está faltando una marcha a Argentina. Esa marcha para poder sostener el ataque. Balón que vino para Ryan. Aquí está Ryan. Ryan entrega para afuera para Sutar. Messi quedó de punta recién en esta jugada. Julián Álvarez está presionando para Doricha. De Genec recibe la pelota para allá. Vax. Vax la quiere hacer rebotar en el hombre argentino que presionaba que era Enzo Fernández. Ahí atrás el defensivo para Australia. En cada vuelo que Aerolíneas hace a Doha despega la ilusión y el sueño de todo Don Pais. Porque cuando la selección vuela volamos todos. Aerolíneas Argentinas. Sponsor digital de la selección argentina. Hasta el momento salvo una sorpresa. La Argentina no está manejando el desarrollo del partido. Aunque tenga mala pelota. La Argentina no tiene gente para ir a presionar. Lo veo al equipo argentino desconectado. Por primera vez en mucho tiempo lo veo desconectado al equipo argentino. Le está pasando lo que es infrecuente. Cuando no tiene la pelota se pierde Argentina. Para mí es offside. La corre el número 16. Se va con pelota. No tira al centro. El primer palo. Pensé que era offside. Balón hacia atrás ahora de Molina. Molina para Rodrigo de Pol. Taco de Pol. El balón se pierde por un costado lateral y corresponde al equipo argentino. Fíjate el público. En este momento por primera vez también lo que va del encuentro. El público está tranquilo. En silencio. Mirá, todos los cambios de Argentina recién hizo un gesto de Caloni. Para que hagan 4-4-2. Va a dejar a Julián y a Messi adelante. Está perdiendo la pelota ahora Argentina. Ya lo dejó a los dos adelante. Pero no tiene actividad. Sobre todo Messi en este caso. Más allá de eso, digamos. Que lo tiró al jugador Papu Gómez sobre la derecha. A después lo tiró un poquitito más adentro. No sube nadie por la izquierda ahora. Argentina está perdiendo la pelota. Está perdiendo el patrimonio de lo que era un juego un poco más insinuado como ofensivo. Aunque no concretado. Ya para hacerlo. Bewitt. Abujarra va a Irving. Mete centro. Corner. Rebotó la pelota Molina. Y hay corner para Australia. Bueno. No me gusta esto, ¿eh? 28 minutos. Arriba Argentina. Vamos selección. A despertarse. 28 minutos tenemos. Estamos en este primer tiempo. Tira de esquina para Australia. Ya sube para buscar a Suttar. También está entrando por el segundo palo de Genek. Ahí tira de esquina para Australia. Lo va a tirar por acá Macri. Corner para los australianos. Va Macri para el centro. Viene el centro del 14 al segundo palo. Cabezazo. Queda bollando. La saca Fernández. Uy, uy, uy. Nos salvamos. Va buscando la pelota para acá. Rull. Deja hacia atrás ahora para que la tenga Australia. Cada centro mete miedo. La va dominando de Genek. Se va agrandando Australia. Pelota para Lecky. Va Lecky. Lo marca Otamendi. La tiene para acá Lecky. Lo persigue a Acuña. Sin falta. Lecky busca el corre. Cae bien a Acuña. La recuperó el huevo a Acuña. Le van de atrás. Alta de Lecky contra Acuña. Fíjate Messi. Lo ve pasar a Papu Gómez por derecha. Tiro libre. Corresponde querido Marcelo Benedetto al seleccionado argentino. Como si fuera una pelea de boxeo. Lo han incomodado en el partido. Alimenta tu pasión con Bimbollo. Una marca que vas a escuchar cada vez más seguido. Bimbollo. Ya vino para Leo Messi. Messi entrega para Enzo Fernández. Campo argentino. Domina para acá Fernández. Amaga a darse la pelota a Papu Gómez. Pero prefiere entregar esa pelota para Otamendi. Sale con la pelota Otamendi. Cruzando recién ahora la mitad del campo de juego. Entregó ya para Acuña. Acuña para Bacalistar. Que no encontró el balón. Termina cortando Sutar. Sutar toca pelotricha. Ahora para Dejene. Entrega y se da para su arquero Ryan. Aguila va dominando Ryan. Ryan meterá un pelotazo largo para su número 16. Beguit. No. Prefiere entregar por la derecha ahora para Dejene. Aquí sale con la pelota a Australia. 29. Casi 30 minutos. Primer tiempo. La recupera otra vez ahora Dejene. Casi la roba para aquel sector. Macalister. Golpe de cabeza de Otamendi. Otamendi para Depol. Depol para Leo. Me gusta. Domina para acá Leo. Me gusta. Arranca con la puta Messi. Si lo encuentra Macalister. Era buena. Pero termina perdiendo con Moy. La saca Moy. Moy para que vaya a dominar esa pelota. Macri. Horta. Cuti Romero. Cuti Romero para Huevo Acuña. Aquí sale con la pelota al Huevo Acuña. Acuña atrás para Otamendi. La recibe Otamendi. Círculo central. Empieza a subir Molina por derecha. Balón que vino para Enzo Fernández. Y otra vez a Australia con los 11. Virando la pelota. Esperando en su campo. La tiene Romero. Aquí va Cuti Romero. Romero mete un pase largo para Papu Gómez. La para con el pecho como un puntero derecho. Pasa Molina. La tiene Gómez. Gómez contra dos. Bien para Papu. Libre Messi. Pelota para Leo. Valeo. 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 Messi de afuera. Quiso meter esa pelota para Bacalista. Lo trovaron justo. Si le dejan un pedacito. La puerta así abierta. Seguramente va a sacar un remate para enloquecer. Ya sale con la pelota de Enzo Fernández. Perdoname porque otra vez Marcelito Benedetto. La Argentina quiere tomar del cuello a Australia. Va a buscar la pelota Acuña. Con la pelota Acuña. Acuña tocó para Otamendi. La recibe Nicolás Otamendi. Nicolás Otamendi para Enzo Fernández. Aquí la tiene Fernández. Fernández para Rodrigo Depol. Sale Depol Depol para Leo Messi. Aquí la tiene Leo. Leo lo busca Álvarez. No la encontró. Le tapa otra vez el pase a Leo. La recupera para acá Duque. Aquí va Duque. Pelotazo largo de Duque. Arriba Otamendi. Irme Otamendi. Irving que la quiere mandar para la derecha. Para Macri. La domina el 14. Tira un sombrero. Marca Acuña. Qué lástima. Esta falta de huevo. Lo tocó Acuña abajo. A Macri. Falta. Tiro libre para Australia. Tres cuartos de campo. Tiro libre para los australianos. Somos los que le dedican todo a esta camiseta. Somos Schneider. Somos sponsor oficial de la selección argentina. Guarda que esto puede doler. Los envíos al área de Argentina. Le duelen mucho a su última defensa. Me refiero a la última línea en este caso. Hay tiro libre para Australia. Estamos en 31 de este primer tiempo. Será cero. Está el partido. Partido que por ahora es más complicado de lo que parecía. Pero no por lo que haga Australia. Sino por lo que todavía no puede hacer Argentina. Le va a pegar. Estamos hoy. 31-30 tenemos de este primer tiempo. Australia es lo básico. Esperar de frente. Pasar la línea de la pelota. Y tratar de aprovechar algún balón detenido. El resto tiene que ser de Argentina. Va al centro de Moia. Al área. Al segundo palo. La pelota lo supera Irvin. El balón se pierde por un costado. Lateral defensivo para el seleccionado nacional. Estamos en Qatar. Y nos acompaña Motorola. Descubrí las capacidades que tienen los celulares Motorola. En Motorola.com.ar. Y en contra el Motorola. Ideal para vos. Le está faltando a Argentina. Cerito. Di bala. Lo quiero Di bala. Sale con la pelota Gómez. Aquí la tiene Papu. Domina Gómez. Siempre Papu ante la marca de Beguit. Entregas al medio para Enzo Fernández. Va saliendo con la pelota Fernández. Abierto por izquierda. Está el jugador Acuña. La corre el huevo. Ahí la tiene Acuña. Marcarro va Lecky. Toca Acuña para Macalister. Va Macalister. Macalister para Rodrigo de Paul. De Paul quiso jugar con Messi. Lo trabaron. Saca de cabeza para acá. Roll. Arriba otra vez ahora de Paul. La peina el futbolista. Duque pero corta Molina. La busca Leo. Lo anticipa Bach. Mete Gómez. Mete Papu. Pierde. Gana por acá Enzo Fernández. Enzo Fernández y la pelota. Tocará para Molina. Molina para Messi. Messi la deja correr para que va a buscarla el futbolista Gómez. Presiona Messi. La tiene Beguit. Lo corre Leo. Sale Beguit. Mete Messi. Bárbaro como cuerpeo. Opa, opa, opa. Se quedan mirando feo. Messi y el número 16 de Australia. Se le puso cara a cara a Leo. Se le puso cara a cara a Leo. Al número 16 australiano que lo había agarrado de su camiseta. Este mal nos va a reponer Argentina. Se enojó el 10 argentino. Pero no lo entendía el árbitro porque él habló solamente a Messi. Falta. Falta señores. Hay tiro libre. Infracción contra el futbolista. Ahora, vos sabés que Messi levantó recién con esa acción al público argentino. Falta contra el Papu Gómez. Vamos, selección. Tiro libre para la Argentina. Enrique Macalla Márquez. Va mejorando ahora. En este último minuto la selección argentina. Fue declinando en su trabajo de manejo de pelota. No tuvo la velocidad necesaria como para poder sorprender a un contrario que marca muy celosamente. Veremos qué pasa con estos envíos. Hasta ahora los delanteros no aparecieron. 34 minutos tenemos de este primer tiempo. Partido que está cero por cero. Le va a pegar Leo. Atención que va Messi para este tiro libre. Me gustaría Otamendi. Atención que va Messi para darle. Tenemos 34 minutos. O Romero. O tal vez. Tal vez. Quien dice. Papu Gómez que está fuera del área haciéndose el distraído. Va Leo para el tiro libre. Argentina cero. Australia cero. Tenemos 34. Va Leo. Vamos Argentina. Vino al centro de Leo. Primer palo. La sacó de cabeza para acá el futbolista. Roll quedó para Gómez. Gómez para Messi. Sigue Leo si gana. Me gusta. Ahí va Leo. Amaga al centro. Vino para McAllister. Pegale McAllister. ¿Para quién? Para Messi. ¡Gol! 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 Argentino, 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 argentino. Del mejor. Del mejor de todos. Sí. Del mejor del mundo de Leo. Le dejás un pedacito de la puerta abierta. Así. Así. Miren. Así de chiquitito. Él se mete. Él pasa. Y con un zurdazo extraordinario. Después de una jugada que fue armando en Argentina con paciencia. Porque había que tener paz y ciencia. Y Argentina la tuvo y tocó. Después de un tiro libre que volvió para Leo. Leo la entregó a alguien. Se la rebotó. Pie abierto contra el palo derecho. Argero Ryan. Señores. Y ahora sí. Argentina arriba en el marcador frente a Australia. Saltamos de alegría contra los canguros. Saltamos de Argentina. Argentina 1. Australia 0. Gol de Leo. Gol de Messi. Gol del mejor de todos. Siempre. Messi está siempre. Mil partidos para este crack. Que no se termine nunca. Que nunca deje de jugar al fútbol. Que nunca deje de jugar con la camiseta del seleccionado argentino. Señores. Messi. 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 Argentina 1. Australia 0. Ahora, mis amigos. Mucho más tranquilos. Vamos selección. Vamos Argentina. Siempre. Es muy lindo volver a verte. Argentina 1. Australia 0. Messi. Siempre Messi. Lo que le estaba faltando a la Argentina. Un remate al arco. Tuvo el remate. Lo que le estaba faltando a la Argentina. Que aparezca Messi. El remate lo hizo Messi y conquistó el gol. La genialidad de Messi. Y otra vez para abrir un partido que estaba cerrado. Que estaba complejo. Pero la paciencia. Y quién fue el que le dio la pelota. Quién le dio la pared. El Cuti Romero. Increíble. Que casi mete el gol en el tiro libre. Argentina abre el partido. Empieza la ilusión. Ahora consolidarlo. Ahora arranca otro partido. ¿Se acuerdan que hace un ratito le decíamos? Que seguramente nos iba a costar mucho menos enmarcar al tercero que el primero. Que el primero iba a ser el más complejo. Bueno. Argentina 1. Australia 0. Pero una enorme definición de Messi a lo Messi. Extraordinario. Se enojó el 10. Se calentó. Con Beguic. Vino un centro. Un centro con rechazo. La pelota volvió para Messi. Tocó para Cuti Romero. Y Romero entregó para Leo. Que con el pie abierto. Marcó el primer gol de la Argentina. Era un momento donde no estábamos bien. Donde la Argentina no tenía esa rapidez. Esa frescura. Esa lucidez. Para romper la línea amarilla que ponían los australianos. Se mueve para acá y se mueve para allá. Y estamos de Catar a la Argentina. Y de Argentina a Catar. Una locura. Un carnaval adelantado en diciembre. Señoras y señores. Argentina 1. Vamos selección. Australia 0. Gol del mejor de todos. Gol de Leo Messi. Amarilla para el 2 de Gené. Que por un codazo sobre Acuña. Quiero decir lo siguiente. Estas son las situaciones que resuelven los mejores. Porque en un partido cerrado. En un partido de la primera fase. Lo abrió Messi. Y hoy en los octavos de final. En otro partido determinante. Te lo abre Messi. Para estar comunicados con nuestros profesionales. Desde Catar elegimos los mejores chips. Hola Cime. Conseguilos en holacime.com Ya va saliendo con la pelota Molina. Molina tocó para Enzo Fernández. Fernández para Cuti Romero. Romero atrás ahora para Dibu Martínez. Aquí la tiene Martínez. A marcar va para Jair Bain. Balón con zurda de Dibu Martínez. Saltan los hinchas argentinos. Escuche, 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 escuche. Argentina 1. Leo Messi. Australia 0. 38 minutos y medio de este primer tiempo. Estamos viviendo el Mundial. Y Naldo, el amigo de la casa de todos los argentinos. Es sponsor oficial de la selección. Festejemos y disfrutemos de este momento único. Naldo, un amigo de la selección. Está claro que hay estadios en el partido. Que no lo podés dominar todo el tiempo. Pero Argentina, desde la paciencia, esperó la genialidad de Messi. Como lo respetan los rivales Argentina. Nadie los sale a atacar. ¿Cuántos goles tiene Messi en el Mundial? ¿Tres? ¿Dos? ¿Dos? Ah, claro, el penal. Me quedé con el Dibu Martínez. Atención, va Martínez. Paró la pelota en área. Entregó para afuera para que salga Acuña. Pelotazo largo de Acuña. Acuña para Julián Álvarez. La rechaza para acá Suter. Argentina 1, Australia 0. Vino justo el gol. Casi 40 minutos. Tenemos primer tiempo. Gol de Leo Messi. El mejor de todos para este marcador. Para estar un poco más tranquilo. Con Argentina arriba en el marcador. Saca McAllister con derecha para Leo. El arquero como libero. Domina para acá Ryan. Le van a aparecer espacios a Argentina para el segundo. Ya recibe la pelota de Geneca. Marcar para allá va Julián Álvarez. Presiona. Lo aplauden. El balón se pierde por un costado. Así comenta Enrique Macazamarque. Y le van a aparecer los espacios en la medida que la Argentina tenga movilidad. Que aparezca más Messi en el partido. Le metió un zurdazo. Que pasó la pelota entre tres adversarios para meterse al lado del palo derecho del arquero alcaliano. Argentina está jugando mejor ahora. La Argentina ha compensado su trabajo de salida con mayor velocidad de nuevos sectores del terreno. Ya va tocando Enzo Fernández. Y Enzo Fernández para Papu Gómez. Y Papu Gómez para Rodrigo Depol. Y Rodrigo Depol para Nico Ostamendi. Y Ostamendi para el mejor de todos. Y el mejor de todos para Enzo Fernández. Y Enzo Fernández tocó para Ostamendi. Y Ostamendi para que salga Cuti Romero. Abierto por derecha está Molina. Argentina 1, Australia 0. Pelota de Romero para Papu Gómez. Papu Gómez se va, se va, se va, se va. Se va. Tocó para Álvarez. Puede ser gol. Domina Álvarez. Pasa Molina por derecha. Acá la tiene Álvarez. Dame la le dijo el Papu que levantó. Balón que vino para Rodrigo Depol. La tiene Depol. Se abre Acuña. Gran pase de Rodrigo para Acuña. Acuña para Enzo Fernández. Fernández toca para Cuti Romero saliendo del círculo central. Que le gancia. Domina para acá Cuti. Les dije que empezaba otro partido. Les dije que a partir de ahora seguramente Argentina encontraría espacio. La busca para acá Gómez. Ahí la tiene Papu. Papu para Molina. Molina entrega para Rodrigo Depol. Depol va a entregar hacia el medio. Muy buena pelota para Fernández. La tiene para acá Enzo. Va Fernández. Dame la le dijo Alexis McAllister. Toque para el huevo. El huevo retrocede y entrega para Alexis. Y Alexis el hijo del colo. Tocó para el huevo. Y el huevo para Otamendi. Domina para acá el capatazo Otamendi. Otamendi tocó para Rodrigo Depol. Depol por la pelota para Messi. La tiene el mejor de todos. El mejor de todos para el capatazo Otamendi. Domina para acá Nico. Sale con la pelota Otamendi. Tenemos 41 primer tiempo. Argentina 1. Australia 0. Gol del mejor que aquí la tiene. Domina Leo. Oh, saca esa pelota. Sutar lo pisó. Lo pisó, eh. Sutar para mí lo pisó. Debe calzar 58. Más o menos el central de Australia. Creo que lo pisó a Leo. Se quedó tirado el número 10 del equipo argentino. Tenemos 41. Que se ríe el matallado. El 58. Va a salir a la cabeza. Argentina 1. Australia 0. Noventa y cuatro goles en Argentina para Messi. Pollo 9 en Copas del Mundo. Primero que marca en eliminación directa. Quedó a uno de Batistuta. Tercero en este Mundial. Messi es uno de los goleadores de la Copa del Mundo. A ver, Argentina estaba teniendo menos la pelota de Enzo Fernández. Porque hay que tener en cuenta que los rivales también empiezan a destacar la virtud de cómo arranca el juego de Argentina. Por eso, la tranquilidad que pide de Paul. Con los gestos en la salida de Argentina. Estamos en Qatar y nos acompaña Motorola. Descubrí las capacidades que tienen los celulares Motorola en Motorola.com.ar. Y encontrar el Motorola ideal para vos. Va Papu Gómez encerrado por dos australianos. No tira la 10 para dársela. La entregó atrás para Kuti Romero. Romero la va a rechazar con pie derecho. Larga para que vaya a defender a Julián Álvarez. Defiende todo Álvarez. Casi se la pellizca a Messi. Termina cortando Sutar. Sutar entregó para afuera para Degenek. Esta entrega otra vez atrás. Ahora para Ryan. La tiene Ryan. 43 minutos. Tenemos primer tiempo. Argentina 1. Australia 0. Bolaso de Leo Messi. Toca atrás ahora para Roll. Roll para el arquero Ryan. Ryan entrega para afuera para Suter. Presiona Julián Álvarez a todo el mundo. Palón que vino hacia el medio para Irving. La peinó. Regresa para acá. Lúmero 15. Tuque. Tuque toca para afuera. Para Vax. Vax se viene con la pelota por izquierda. A marcar por acá va Rodrigo de Paul. 43 minutos. Cambio de frente para Degenek. A marcar va el huevo a Cunha. La tiene Degenek. Al argentino 1 a 0. Con gol del mejor de todos. Mete a Cunha. Traba el huevo. Pierde el huevo. Cruza el capataz. Sale Ostamendi. Entrega con zurda para que reciba la pelota ahora el futbolista Macalister. Ampo argentino. 43 minutos y medio. Tengo tiempo. ¿Sabías que jugador se puso a la celeste y blanca? Cachamay. Que junto con licencia oficial AFA lanzó nuevas hierbas e infusiones. Para alentar a la selección hay que probarlas. Cachamay te hace bien. Sostuvo al Papu Gómez sobre la derecha. Y a Julián Álvarez sobre la izquierda. Aunque lo hace meter más adentro a Julián. Para que pueda subir a Cunha. Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 30%. Expertas seguros a tu lado en todos lados. Ya recibe Leo. Leo entregó otra vez ahora para el futbolista Gómez. La tiene para acá Papu. Toca a Gómez atrás para el Rodrigo de Pol. Argentina 1. Australia 0. Call de Leo Messi. Recibe la pelota Ostamendi. Ostamendi con el balón por el círculo central. Dejó para Enzo Fernández. Empieza a picar por allá Julián Álvarez. Vino la pelota para el Rodrigo de Pol. Después para Papu Gómez. Papu Gómez entrega hacia atrás ahora para Cuti Romero. 44 minutos. La tiene la Argentina. Entonces por ahora con este resultado Maverino cuarto de final. ¿Cuándo y dónde? El próximo viernes 4 de la tarde Estadio Lusail. Frente a Países Bajos. Balón largo. Martínez se pierde esa pelota por un costado. Lateral defensivo. Corresponde a Australia. ¿Me querés contar Marcelo? Que son 6 días de descanso para el que pase de acá al próximo partido contra Países Bajos. Países Bajos que hoy ganó 3 a 1 frente a Estados Unidos. ¿Qué manos va a reponer Beguit? Entregó para Moy. Moy para Beguit. A marcar para acá va el futbolista Gómez. Martín Beguit deja hacia atrás ahora para Rolls. Argentina 1, Australia 0. Gol de Leo. Pelota para el arquero Ryan casi se lo mete solo. Ryan tocó para Suter. Qué presión de Julián Álvarez. Es conmovedor cómo va Julián Álvarez a presionar a todo el mundo solo. Sí, Marcelo. Déjame contarte que cerca de nuestra posición están los que están grabando el partido y bajaron ahora para llevarle todo a Scaloni. Qué bueno. Buen aporte. Chava de Genepa de hacerlo. Ya sale con la pelota Sutar. Muy bueno lo que contó Enrique. Chava va saliendo con la pelota Ryan. Vamos hasta los 47. La recibe Rolls. Sale de su área. Ahora estamos más tranquilos y estamos más contentos con esta victoria de Argentina 1 a 0 frente a Australia. Gol marcado por el mejor de todos. Toca hacia atrás ahora Irván. Marca. Uh, Depol. No sé qué sé. No, se cayó Depol. Se levanta. Pensé que se había doblado el tobillo lateral para Australia. Tienes DirecTV. Escuchanos en los canales 631 y 1631 para informarte junto a los mejores profesionales del deporte. Escuchanos ahora. T-Sports Radio. El sonido del mundial. Le sigue faltando un poco de agresividad. Y esto tiene que ver con la rapidez para lanzarse a la ofensiva, al ataque al equipo argentino. Pero Australia no reaccionó todavía porque no consiguió la pelota para reaccionar. Sigamos con nuestro sueño, querido Marcelo Benedetto. Actitud Libra. Actitud que avanza. Actitud Sebastián que avanza más que nunca. Vamos con Actitud Libra. Va saliendo con la pelota Moy. Argentina 1, Australia 0. Gol marcado por Leo Messi. Balón de Moy. Moy entregó para afuera para Irving. Entregó este para Bewick. Acorre el 16. El balón se pierde por un costado. Tiene que terminar ya al primer tiempo. Mira el cronómetro. El árbitro una vez. Balón atrás para Kuti Romero. Que fue fundamental en el gol de Messi porque le devuelve la pared a Leo. Para que Leo en carrera y con el pie abierto marque el único tanto del partido que nos entrega tranquilidad. Sale Otamendi. Otamendi dejó para Acuña. Acuña la sacó hacia el medio apurado. Quedó para Moy. Entrega hacia atrás ahora para Ecuador. Sutar la recibe Sutar. La tiene para acá Australia. Balón que vino para Bax. Bax toca hacia el medio. Recupera Anzo Fernández. La tiene otra vez ahora para acá. Bax. Bax toca contra el área. La busca al equipo en el cuerpo. Casi la domina. Rechaza por suerte Otamendi. Va a marcar para allá va Alexis McAllister. La pelota rebota en el hijo del Colorado. El balón se pierde por un costado. Señores. Mirando el primer tiempo. Gol de Messi. La Argentina le está ganando a Australia por 1 a 0. Con ese gol de Leo. Magnífico gol de Messi. Argentina 1 a Australia 0. El tema de juntar pases y que tuviera efectividad. Argentina construye desde la paciencia. Sabiendo que alguna genialidad te puede abrir el partido. Porque estos partidos. Sobre todo el que está jugando hoy por octavo de final. No hay margen para el error. Un error te manda a tu casa. Y por eso Argentina lo va jugando de a poco. Tratando de no equivocarse. Y haciendo cambio de posiciones. La lectura de Escaloni era la correcta. Él entendía que Argentina estaba jugando un partido incómodo. Por eso buscaba. El Papu Gómez en un momento se vino al medio. Después vino la derecha. Le fue cambiando posiciones. Julián a la izquierda. Julián al medio. Messi buscando la pelota para enhebrar jugadas. Argentina está convencida. Pero el partido es incómodo por momentos. Porque Australia presiona mucho en el medio. Bien señores. Ahí está Marcelo Benedetto explicando la victoria de Argentina 1 a 0 frente a Australia. Silvio lo que tengas a esta altura de la noche aquí. 11 de la noche. Tenemos en esta parte del mundo. Ustedes 6 horas menos. 5 de la tarde en la República Argentina. Voy con Silvio Mabrino. Vendemos y tenemos que vender. Y estamos esperando para el segundo tiempo. Tu próximo destino se acerca. Contratá a Ciscard. La asistencia al viajero. El líder que necesitas. Cobertura COVID-19 incluida. En todos nuestros productos y canales de autogestión para tu comodidad. A Ciscard viajá más tranquilo. Ganar Argentina con gol de Messi. Noveno en Copa del Mundo. Primero en eliminación directa. Está a 1 de Batistuta. Goleador argentino con 10 en los mundiales. Con 9 tantos cracks que han marcado esa cifra en Copas del Mundo. Eusebio, Roberto Baggio, Yairzinho, Paolo Rossi, Rumenigue, V. Seller, Babá. Vieri y el Español Villa. ¿Conocés Pimpollo? Adquirir sus productos es súper fácil. Pimpollo, siempre hay un local cerca tuyo. Ya ganó Países Bajos 3 a 1 Estados Unidos con este resultado que está ganando la Argentina. El próximo viernes a las 4 de la tarde en Lusail. Argentina, Países Bajos en cuartos de final. Somos los que quisimos cumplir el sueño a ellos. Que luchan por cumplir el nuestro. Somos los que le hacemos llegar nuestro aliento, nuestro agradecimiento, nuestra camiseta. Somos Schneider. Somos sponsor oficial de la selección argentina. Señoras y señores, ahora sí, que Rometron Ciro sigamos con nuestro sueño. Vamos muchachos, vamos con actitud, actitud libre, actitud que avanza Marcelo Benedetto. Actitud que avanza más que nunca con la selección argentina, Sebastián. Que Rometron Ciro arrancó ya la segunda parte, segundos 45 minutos. De Argentina 1, Australia 0. Gol marcado por Leo Messi después de una muy buena jugada de Otamendi. Que lo dejó a Leo para que defina. Ante la salida del arquero Ryan. Va saliendo Martínez. Martínez tocó para Otamendi. Otamendi para el huevo a Cunha. Se dio a presionar a Australia. En esta arranca del segundo tiempo. De manos va a reponer el equipo argentino. No hay cambio, me dijiste, Marcelo. En la Argentina para el segundo tiempo. No hay modificaciones. Algunos futbolistas que están calentando entre ellos. Lautaro Martínez. Y en Australia, Robert. Tampoco hay modificación. Se va para hacerlo a Cunha. Lateral de Cunha. Para que reciba la pelota. Julián Álvarez mató la pelota. Julián la entregó al medio. Pero se la regala a Moy. Que deja atrás ahora para Ryan. Presiona a Álvarez. Pelotazo largo de Ryan. Contra campo argentino. Esa presión de Álvarez. Messi le levanta el pulgar. Esa presión de Álvarez. Yendo a atorar al arquero. Obliga que, por ejemplo, Ryan. Regale la pelota inmediatamente. Va a tocar ese balón. Por afuera Molina. Molina para Depol. Depol para el Papu Gómez. Domina Gómez. Tocó bien para Messi. Juega de gol. Domina para Caleo. Acaba Messi para el circo central. Entregó para Julián Álvarez. Álvarez para... Que vaya a buscar a Acuña. La saca para Acuña. Ya volvió toda Australia. Había arrancado siendo interesante la jugada. Pero volvió rápido Australia. La domina Enzo Fernández. Fernández toca para Rodrigo Depol. Depol toca para Molina. Molina cruza la mitad del campo. Viene otra vez. Ahora para Rodrigo Depol. Aquí va Depol. Sale Dutamarcarro. ¡Alta! De Duque. Contra Rodrigo Depol. Cruzando apenas la mitad del campo de juego. Tiro libre para el equipo argentino. Si querés trabajar en tecnología. Esto te va a interesar. Podés hacer cursos de programación gratis. Tu sueño puede ser tu realidad. Descubrí como en buenosaires.gov.ar barra educación. Le ponen a alguien encima a Enzo Fernández. Para que no pueda tener la pelota. Ya va saliendo con la pelota Martínez. La tiene para acá Dibu. Entregará para Otamendi. Tardó Dibu. ¡Huya! Casi se la roba para acá Duque. Perigroso, ¿eh? Hay algo. Un segundo más Dibu Martínez. Hay algo que no saben hacer. Jugar la pelota para atrás con el arquero. Con las distancias que se necesitan para hacerlo. Si no lo aprenden, no lo hagan. Creo que Depol lo miró feo. Lo miró a Dibu Martínez feo desde la mitad del campo de juego. Me parece. Va, lo miró feo. Como diciéndole. ¡Sacala! ¡Sacala antes! Ya para Sarro está Acuña. Lateral de Acuña. Acuña para Julián Álvarez. Regaló la pelota. Quedó para Muna. Entregó para Irvay. Termina volviendo para acá Romero. Saliendo de la medialuna. Toca Cuti Cuti para afuera. No está bueno el campo, ¿eh? Fernández para Molina. Sale con la pelota Nahuel. Ahí la tiene Molina. Molina entregó para afuera para que vaya a buscar esa pelota Gómez. La tiene Papu. Toca Gómez para Rodrigo Depol. Depol encontró muy bien a Leo. Sale Messi. Pelota para Molina. Y esto es bueno. Centro y Álvaro. Centro y Julián. Domina Molina. La pide Messi para atrás. Frena Molina. Toca atrás para Leo. Sale con la pelota Leo. Leo creo que la vio Acuña. No se la dio. Otra vez ahora con la pelota Messi. La entretiene. Deja. Creo que el pase grande es para Acuña. Para Depol. Para Depol que le picó y lo miró feo. Va saliendo con la pelota ahora Papu Gómez. Papu Gómez para Álvarez. Álvarez para Macalister. Macalister para Messi. La sacó para Acuña. Esto es bueno. Domina para acá Acuña. Ahí la tiene el huevo. Va Acuña. La pide Julián Álvarez. Toca atrás para Otamendi. Sale con la pelota Otamendi. Otamendi para Alexis Macalister. Domina Macalister como 10. Aquí la tiene Macalister. Abarca Arroba de Genek. Toca para Otamendi. Se vendrá un cambio en la Argentina. Marcelo Roberto Benedetto. Lisandro Martínez a la cancha. ¿Por quién será? Ya sale Otamendi para Alexis Macalister. Macalister para Cuti Romero. Romero va a entregar para afuera para Papu Gómez. Domina Gómez. Gómez deja hacia atrás ahora para Molina. Se vendrá Lisandro Martínez. ¿Quién saldrá? Cuti está bien, ¿no? Por ahí hace la línea de 5 que la ha probado en los entrenamientos. Ojo que por ahí deja 3 centrales. La recibe Rodrigo Depol. Depol entregará ahora para afuera buscando la subida de Papu. Gómez. Gómez cruza a la mitad del campo de juego. Va a tocar Gómez hacia el medio. Prefiere entregarla para Rodrigo Depol. Ahí la tiene Depol. Depol para Molina. El balón se pierde por un costado. Lateral defensivo para Australia. Estamos viviendo el Mundial. Hinaldo, el amigo de la casa de todos los argentinos. Es sponsor oficial de la selección. Festejemos y disfrutemos de este momento único. Hinaldo, un amigo de la selección. Bueno, lo que te anticipaba se termina dando. Lo que ha practicado en los entrenamientos. La línea de 5 con Lisandro Martínez. El que sale de la cancha es el Papu Gómez. Se va Papu Gómez. Enseguida llama Calla Marquez. Va a contar cómo queda el equipo argentino. Va saliendo con la pelota australia. Toca Rol. Rol deja para Sutar. Este va a cambiar para afuera buscándolo. A Dejenek salía a presionar Alexis McAllister. Termina cortando Otamendi. Lo van a presionar Otamendi. Otamendi amaga. Dársela al arquero. Sale él con zurda. Un mundialazo está haciendo Otamendi. Pelota para Acuña. Acuña para Lisandro. Lisandro para Otamendi. Otamendi atrás para Kuti Romero. Había sido, sí, Lisandro Martínez para Otamendi. Este para Kuti. Kuti para... No me gusta esta pelota para Rodrigo. Rodrigo tocó para Molina. Molina para Rodrigo. Salió bien Argentina. Pica Álvarez. Va para Messi. Puede ser gol. Ahí va Leo. ¿Para quién? Para Depol. Pica Rodrigo. Puede ser gol. Domina Depol. Depol para Molina. Todavía no va Rodrigo. 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 Y la pelota. Mesa el centro. Busca pie. Macal y Terres. Messi atrás. Messi. 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 Se cae. Y el arquero se queda con la pelota. Eh, bueno fue lo de la Argentina. Fue bueno de pie a pa. De principio a final. El tiro de Messi salió mordido porque no pudo hacer pie. Y llegó la pelota manchamente a las manos de Ryan. Ha llegado otra vez el equipo argentino. Sí, señor. Y ha llegado y llegado bien. En contraataque sorprendiendo. Messi más adelantado. De todas maneras, los dos hombres de punta son Messi y Julián Álvarez. Se reforzó. En la zona central de la defensa argentina con el ingreso de Martina. Lo que fue bueno para Argentina de esta jugada. Cómo pasó la transición rápida en el contraataque. La ansiedad del futbolista Dúdex. Que mete un largo pelotazo contra el campo de la Argentina. Termina sacándola para el costa Mendy. Ya quedó para Moy. Moy para Bewick. Está ganando a la Argentina por 1 a 0. A marcar más para Yamolina. Recibe para el costado izquierdo Bewick. Entrega ahora para Irving. La domina para acá Australia. Estamos en este segundo tiempo. Cinco minutos de la segunda parte. La pelota la tienen los australianos. Vino para Irving. Marca yendo al piso. El futbolista Fernández presiona el pole. Toca atrás para Moy. Acá la recibe Moy. Moy déjase atrás para Rulls. La domina el futbolista de Australia para Sutter. Sale Sutter. A marcar más Julián Álvarez. Toca Sutter para Degenek. Degenek con zurda. Hacia Campo Argentino. De cabeza. Lissandro. Lissandro para McAllister. Van a aparecer espacios. Alta. Contra el hijo del Colorado. Tiro libre corresponde al seleccionado argentino. Los jugadores no juegan solos. Vos también jugás. Sé parte de cada partido en el sitio de apuestas preferido de los Argento. B-play.bet.ar. B-play. Sponsor oficial del corazón Argento. Este sistema de línea de tres. Por eso el gesto de Escaloni. Tiene que fijar a los laterales un poco más arriba. Claro. Y tiene fijado los laterales más arriba. Está bien. Y tiene tres en el fondo. Veremos qué hace. Ya recibe Messi. Messi sobre el círculo central. Tocó para Enzo Fernández. Fernández la cambia de frente para el huevo a Acuña. O la pelota va a Acuña. La domina y entregó para Alexis McAllister. Corre McAllister. Pasa a Acuña. Pelota para el huevo. El escudo atrás. Termina volviendo. Lo de Gené que entrega hacia atrás ahora para el artículo Ryan. La saca Ryan. La pellizca McAllister. Toca McAllister para Enzo Fernández. Creo que está al caer el segundo gol de la Argentina. Pelota de Romero para Julián Álvarez. La termina sacando para allá el futbolista de Australia. Suter. Venía para Irving. Termina marcando y recuperando a Molina. La tiene casi siempre la Argentina. Vino para Enzo Fernández. Fernández para Alexis McAllister. Media vuelta. Y entregó para Acuña. Tres cuartos de campo. Pica y pica Álvarez. Acuña toca atrás para Alisandro. Acá la recibe el del Manchester. Deja hacia atrás ahora para Otamendi. Otamendi la cambia para Molina. Antes pasa para Kuti Romero. La recibe el del Tottenham. Aquí la tiene Kuti. Kuti entrega para Otamendi. Otamendi entregará para aquí. La dejó corta. Qué peligro. Sal el arquero. Uy, uy, uy. Después Dibu Martínez. Una pelota que quedó corta. Casi la aprovecha Duque. No me gusta cuando la pelota juega. La juegan permanentemente hacia atrás. Aún estando marcados. Un riesgo innecesario. El de recibe Otamendi. Contigo Martínez. Casi la pesica Duque Macalla. Sí, señor. Lo habíamos dicho antes. Si no sabes hacerlo, no lo hagas. No lo intentes. El partido no da para eso. Saca de cabeza Otamendi. La busca por acá de juego a Acuña. La va a rechazar Acuña. El balón se pierde, pero el fondo será saque de arco para la Argentina. Promo tanque lleno Moura. Comprá tu batería, Moura. Y participá por hasta un año de nafta, Moura. Sigamos con nuestro sueño. Actitud Libra. Actitud que avanza. Actitud Sebastián que avanza más que nunca con la selección argentina. Estamos en 53 minutos de partido. Ocho del segundo tiempo. Va a pegar esa pelota Dibu Martínez. Entrega para Guti Romero. No está seguro la Argentina saliendo para abajo. Domina Romero. Romero encerrado por dos. Meterá un pelotazo largo para Molina. La saca. Rebota del futbolista que lo presionaba. Bax. Hay tiro libre. Corresponde a la Argentina. Estamos palpitando a la Argentina. Ya te sentimos, selección. En TheRico.com tenemos tu Smart TV para que vivas el Mundial como en Qatar. Vos solo ponés tu pasión. TheRico.com lo que el hincha quiere, lo tiene. Se están dando dos posturas. Australia está presionando un poco más arriba. Y Argentina cada vez juega más hacia atrás. Ya le va a pegar a esa pelota Martínez. Ah, Dibu Martínez la va a dividir. Larga para que vaya a pelear a Julián Álvarez. Pelotazo largo de Martínez para que vaya Julián a pelear esa pelota con Rolls. La gana Lex River. La tiene siempre Álvarez. El árbitro le cobra falta de Julián. ¿Cómo hace Julián para hacer esa falta si estaba de espalda? Julián la mira y le dice no, no es vano. Es falta tampoco. Creo que le dice Julián Álvarez el árbitro de la encuentra. Va saliendo con la pelota Australia. La tiene Irving. Entrega hacia atrás ahora para Suttar. Dejó para su arquero Ryan. Presiona Álvarez. La saca Ryan. Ryan toca para Medwitt. A ver Carval. Va Rodrigo Depol. Zurdazo de Rolls. De cabeza devuelve Cuti Romero. Quedó para Rodrigo Depol que ha levantado Depol en los últimos partidos de la Argentina. Mira Ferencio Fernández. Tocó para Macalister. Domina Alexis. Da deja Macalister para el huevo. Acuña. Acuña para Alexis. Macalister pica Acuña. Aquí la tiene Macalister. Encuentra un hombre para dársela. Siempre Macalister. Ahí está Alexis Macalister. La cubre. Prefiere entregarla atrás para Otamendi. No pierde una pelota Alexis. Deja para Otamendi. No. No perdió ninguna. Estuvo muy bien con los pasos. Ya sale con la pelota Romero. La tiene Cuti. Romero entregó una pelota peligrosa para Rodrigo Depol. Que la limpió bien para Molina. Molina tocará para Depol. Después para Molina. Otra vez atrás ahora para Cuti Romero. Romero deja para Otamendi. Y este va a tener que entregar la pelota por izquierda para Lisandro Martínez. Viene para Dibu. Sáquela Dibu. Sáquela. Pelotazo largo de Martínez. Messi está habilitado. Messi está habilitado. La corre Leo. Va al arquero. Golpe de cabeza de Ryan. Pelotazo largo de Dibu Martínez. Pico habilitado Messi. Señores. Si la pescicaba. Se iba derechito para el gol. Va de Depol. Rebota la pelota en Bégui. Ahí lateral. Y corresponde al equipo argentino. En tres cuartos de campo. Mira el cambio que metió. Vamos Argentina. Vamos. Vamos con Sanela. La moto de todos. Son los argentinos. Y sponsor oficial de la selección nacional. De manos para Cerro. Está Nahuel Molina. Sector derecho. Altura del área grande. Argentina 1. Australia 0. Ya ganó Países Bajos. Jugaremos contra los holandeses. El próximo viernes a las 4 de la tarde. Sale con la pelota. Está Lisandro Martínez. Martínez toca por derecha. Ahora para Cuti Romero. Domina por acá Romero. Campo argentino todavía. La tiene siempre Romero. Por adentro está Enzo Fernández. Pelota para Enzo. Aquí la tiene Fernández. Fernández para Julián. Recibe Álvarez. Álvarez para Romero. Romero para Enzo Fernández. Abierto está Lisandro Martínez. Domina Enzo. Enzo tocó ya para Rodrigo Depol. Sale Depol. Depol para Julián. Julián por afuera. Para Leo. Acaba Messi. Pelota para Julián. Termina cortando Meui. Arriba para marcar. Iba el futbolista Enzo Fernández. La busca McAllister. Ahí la tiene Alexis. Le pica la pelota. McAllister cae. La va a buscar por acá el arquero Ryan. Esto me dice Marcino Benedetto. Cuando estamos en 11 minutos del segundo tiempo. Alexis McAllister fijado como interno. Depol lo mismo. Presiona también Argentina. Buena presión de Depol. Álvarez tiene el gol. Arco. Gol. Gol. Argentino Julián Álvarez. Álvarez, Álvarez, Álvarez. Pero qué bueno fue lo de Depol. Porque Depol fue a presionar solo. Solo pero con fe, con entusiasmo, con ganas y con esfuerzo. Por eso es gol de Julián. Pero también es gol de Rodrigo Depol. Presionó al arquero Ryan. Ryan no supo qué hacer con la pelota. Lo presionó primero Depol después de una salida de Australia titubeante. Creo que eso lo observó Depol que corrió a todos. El arquero se notó encerrado entre Julián Álvarez y Depol. Y Julián Álvarez termina después gameteando a Ryan después de un error garrafal del arquero de Australia. Que no pudo con Depol. Y cuando Álvarez termina sacando la pelota se queda con el arco libre para marcar el segundo. Tantos señores de este encuentro. Argentina 2, Australia 0. De cara a los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Siempre con fe, con ilusión. Siempre juntos y a la par. Argentina 2, Australia 0. Julián, Julián, Julián Álvarez. Argentina se mete a los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Cuando se esperaba el error de la defensa argentina por sus entregas hacia atrás. Apareció el error de la defensa australiana en una entrega hacia atrás. Aprovechó y capitalizó muy bien al máximo Argentina. Ahora es otro partido. Bueno, Sebastián al comienzo había dicho, va a ser, ahora te digo. Va la pelota para Álvarez, le quedó para Acuña. Puede marcar al tercero. Toca Acuña, mete un canio. Acuña tiene que frenarse porque creo que tiene tarjeta amarilla, me parece. Sí, quiero marcar esto. Habías dicho al comienzo. Va a ser más difícil hacer el primero. Porque una vez que se abra el partido, pueden pasar estas cosas como la presión de Depol de una argentina. Que le estaba costando porque Enzo Fernández tenía fijado un futbolista. Y sin embargo, Argentina terminó presionando la salida. La deja McAllister. A marcar va Rodrigo Depol. Árvaro Romero. Frenó al Custi Romero. Ahora, el gol es de Julián Álvarez. La presión de Depol fue, para mí, clave para ese gol. Porque la presión... Uh, la saca justamente con Zurda. El balón se pierde por un costado. Lateral para Australia. En cada vuelo que Aerolíneas hace a Doha, despega la ilusión y el sueño de todo un país. Porque cuando la selección vuela, volamos todos. Aerolíneas Argentinas, sponsor digital de la selección argentina. Lateral para Australia. Dos a cero, señores, ganando el equipo argentino. Lateral largo que va contra el área. Golpe de cabeza de esa. Pelota de Joder Acuña. Acuña para Julián Álvarez. Va a haber tiempo para el tercero. La corre Julián Álvarez. Y va a haber tiempo para Dybala. Toca McAllister. McAllister para Julián. Julián tocó para Enzo Fernández. Y Enzo Fernández, ¿para qué? Falta fuerte. Contra Enzo Fernández. Hay tres libres. Corre fondo del equipo argentino. En campo argentino. Argentina dos. Australia cero. Miren lo que es el estadio. Una locura en el estadio. Señores, aquí en Doha, aquí en Catala. Argentina le está ganando a Australia por dos a cero. Así comenta Enrique Macalla Marquez. Entró justito la pelota al lado del palo para el dos a cero. Digamos que Argentina es absoluto y total dominador de las situaciones en estos momentos. Esperemos que siga capitalizando esto a través del manejo de la pelota y de las circunstancias que ahora sí están mucho más fáciles que anteriormente. Siempre hablamos de la toma de decisiones de un entrenador. El entrenador vio que el equipo estaba incómodo. Hizo un cambio y otra vez Argentina volvió a ser el protagonista del partido. Largo pelotazo para que vaya Julián Álvarez. Termina cortando para acá el futbolista Suter que entrega atrás para su arquero Ryan. Es un delirio el estadio. Se grita, se canta, se sueña. Siempre juntos y a la par. Argentina dos. Australia cero. Julián Álvarez marcó el segundo. El primero lo marcó el mejor de todos. Balón largo ahora del jugador Rolz. El balón se a pillar de por el fondo. Será saque de arco corresponde al seleccionado australiano. Marcillo Benedetto me cuenta. Pareciera que Argentina no hubiera descansado 48, 72 horas que hablamos en la previa. No para de correr Argentina. Yo quiero ver en un ratito tal vez futbolistas que tengan que descansar. Y quiero ver futbolistas que tal vez tengan que ganar minutos. Me parece que es un partido que se le ha presentado de esta forma al técnico argentino. Estamos en 16 minutos de este segundo tiempo. Con Argentina ganando el encuentro por 2 a 0. Ya la tiene Australia. Pelotazo largo que va por el sector izquierdo. A marcar hasta allá va Nahuel Molina. La tiene Australia. De Argentina hoy no usual y María que va a estar listo. Seguramente óptimo para los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Pelota que vino para Irvine. Este entregó por izquierda para Moy. Moy toca para Bewick. El balón va para afuera. Ahora a marcar va Kuti Romero. Se viene a Australia. ¡Urge Otavendi! Alta anterior de Kuti. Inflacción de Romero. Lo que está marcando el árbitro del encuentro. Y tiro libre corresponde a Australia. Cuando estamos en 62 minutos de este partido. Tu próximo destino se acerca. ¿Sabías que una insolación te puede costar 3.500 dólares? Mejor contratá a Siscard y viajá más tranquilo. Ingresá a Siscard.com Ojo con esta pelota parada. No lo amonestaron al defensor argentino. Hay tiro libre corresponde a Australia. El partido lo está ganando la Argentina por 2 a 0. Messi marcó el primero. Julián Álvarez marcó el segundo. Algo grita. Samuel creo. Para que presten atención en la pelota parada precisamente. Mirá el gesto. Para que salgan. Atención que hay tiro libre corresponde a Australia. Desesperado Samuel. Salta del banco. Salgan. Desesperado Samuel. Va a venir al centro contra el área de la Argentina. Samuel casi que se meta dentro del campo. Lo mira el cuarto árbitro. Señores. Increíble corresponde a Australia. El partido está 2 a 0. Ganar el equipo argentino. Va a caer la pelota contra el área. Mirá el centro al segundo palo. Muy pasado. La metieron otra vez ahora contra el área. La corre para fuera ahora el jugador. Suttar. Aquí la tiene. El número 10 australiano. La va dominando para acá. Kustiki. Balón que va contra el área. Vino al centro. La espalda de Molina. Ah. Ah. Tiraron al primer palo. Lo saca Dissandro Martínez. La corre Julián Álvarez. Va Álvarez. Qué bárbaro. La bajó para Messi. Messi para Rodrigo Depol. Domina Depol. Qué jugador es Julián. Balón hacia atrás para Molina. Gana Argentina 2 a 0. Molina para Enzo Fernández. Fernández para Leo. La tira Messi. Lo tira Julián para afuera. Messi tocó para Enzo. Enzo para Leo. Pica. 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 Más cáliter. Va Leo entre dos. Leo entre tres. Toca atrás. Ahora para Enzo. Se levanta el público para aplaudirlo. Toca para Otamendi. El capataz tocó para el huevo. Acuña atrás para Lisandro Martínez. Y ahora se viene lo mejor de la Argentina. Enzo entrega a Bárbaro para Kusti Romero. Toca y toca Argentina. Gana 2 a 0. Vino para Depol. Ahí la tiene Rodrigo. Empieza a subir Molina. Depol. ¿Para quién? Para Julián. Julián para Molina. Molina tocará para Rodrigo. Vino para Alexis McAllister. La tiene McAllister. Va Alexis. La guarda. Entrega para quién? Para el futbolista Molina. Molina para Leo. Leo para Otamendi. Otamendi para Lisandro Martínez. Por lo menos van 15 toques. Vino para Enzo Fernández y Marcillo. Encima. ¿Cuál es el valor? Juta pase si Messi no participa siempre. Argentina por momentos no necesita del mejor. La tiene Depol. Depol para Álvarez. Álvarez. Va a entregar esa pelota para Fernández. Parecía falta contra Enzo. Se viene con la pelota a Australia. A marcar Romero. ¡Qué bárbaro el Kuti! Levanta el estadio para aplaudirlo. Vino para Messi entre dos. La tiene por acá Leo. Lo persiguen a Messi. Se lo sacó de encima a Suttar. ¡Qué crack! La tiene Messi. Sigue Leo. Señores, gran jugada. Ahí va Leo. Encaró. La busca Álvarez. Va para Messi. Si es gol, es un golazo. Messi entra al área. Quiebra Turner. Apláudalo. Apláudalo. ¡Qué monstruo que es, por Dios! ¡Qué monstruo! ¡Qué placer es verlo jugar! ¡Qué placer! La gente le hace reverencia al mejor de todos. Al mejor de todos por escándalo. No le miran nunca, jamás. Le miran el documento, cuántos años tiene, cuántos mundiales jugó Messi. Es siempre Messi. ¡Qué monstruo, por el amor de Dios! Señoras y señores, levantó al público argentino. Dos a cero. Te ponen la piel de gallina, fíjate. ¡Qué monstruo! Tiro de esquina para la Argentina, Marce. Y no nos olvidemos que tiene 35 años en esa corrida. Dije que no le miren cuántos años tiene. Va con la pelota Messi. Entrega atrás para Rodrigo de Pobre. Está caer el tercero. Vino al centro. La busca Kuti. La busca para Sota Mendy. Va a sacar la consurda al jugador. Begui. La corre Molina, que había quedado como último hombre. Yo quiero un ratito a Dybala. Dybala, Lautaro. Hay varios que piden pista para este momento de Argentina. Señoras y señores, encima calla. Es muy superior a su adversario en estos momentos, que está desorientado. Pero no le puedes dar ventaja. ¿Para qué le vas a dar ventaja? Con el dos a cero estás muy bien. Si quieres ir aumentando, aumenta. Messi entró en el partido con una dinámica que no tenía en el primer tiempo. Qué curioso. Se agrandó. Se puso el mameluco y salió a trabajar como todo. Messi para Cunha. Libre. Está Leo para el tercero. Ahí va Cunha. Tira centro. Álvaro. Es que bárbaro. Qué gran centro tiró. Fíjate, Messi se la reclama. Pero el centro de Cunha fue magnífico. Casi la mete Álvaro. Pelota que viene para Molina. Está caer el tercero. La recibe Rodrigo de Paul. Pasa entre dos. De Paul para Leo. Está el tercero. Ahí va Leo. Por encima del travesaño, che. Puedo destacar a De Paul. Para mí Rodrigo de Paul está haciendo un muy buen partido. Saque de arco para Australia. Señoras y señores. Somos 10 por radio. 103.1. Es un carnaval en diciembre. A la Argentina por 2 a 0. Alimenta tu pasión con Pim Pollo. Una marca que vas a escuchar cada vez más seguido. Pim Pollo. Sí, Álvarez también muy bien. Para mí el podio es con Messi. Con Julián siendo injusto y con Depol. Los tres pilares y en el fondo los dos centrales. Rustic va saliendo con la pelota para Australia. La dejó para DGN. Contravesa ahora para Rustic. Vino para DGN. 2 a 0. Está el partido. A marcar Balisandro Martínez. Sale a presionar por acá el futbolista Otamendi. El balón se pidió de Perú un costado. Altura de casi el área grande. En realidad tres cuartos de campo. Donde está ubicado el banco de suplentes de Australia. La pelota va a ser para el seleccionado australiano. Somos los que le dedican todo a esta camiseta. Somos Schneider. Somos sponsor oficial de la selección argentina. Cobró falta. Pensé que había sido lateral. Bueno. Tiro libre para Australia. Señores. Gana Argentina por 2 a 0. Metiendo el seleccionado argentino. En cuarto de final de esta Copa del Mundo. Donde ya espera Países Bajos. Que le ganó a Estados Unidos por 2 a 1. 3 a 1. Atención que hay tiro libre para Australia. 2 a 0 está el partido. Va a venir en el centro contra el área. El segundo palo sale. ¡Dibu! ¡Qué monstruo! Le tiran un piano del piso 20 y lo baja. Aquí le instala con la pelota el arquero argentino. Estamos en Qatar y nos acompaña Motorola. Descubrir las capacidades que tienen los celulares Motorola en motorola.com.ar Y encontrar el Motorola ideal para vos. La Argentina había puesto un jugador en la barrera. Y nueve jugadores en línea en el área. Tratando de fortalecer el esquema defensivo. En una pelota que viene jugada del costado. Está jugando bien Argentina. Tiene mucha confianza ahora. La ribolega Martínez arriba. Va a ir Ostamendi. Ostamendi intentaba con el futbolista Irmén. La domina ahora. Yendo al piso. El balón se pierde por un costado. Lateral defensivo para el seleccionado argentino. Si bien es cierto que apareció el gol. Quiero marcar algo de Escaloni otra vez. Acertando con el cambio táctico. Porque puso la línea de cinco en un momento que no estaba bien Argentina. Arranca Molina. La tiene Molina a sector derecho. Gana Argentina por 2 a 0. Messi marcó el primero. Julián Álvarez. Después de una muy buena presión junto a Rodrigo de Polo. El segundo. Ale Messi entrega atrás para a Lisandro. Lisandro dejará atrás ahora para Ostamendi. Aquí tiene la pelota Ostamendi. Ostamendi para Romero. La tiene Kuti. A Romero con la pelota ante la marca del futbolista Goodwin. Toca para Ostamendi. Aquí sale el capataz. Aquí la tiene el equipo argentino. Para estar comunicados con nuestros profesionales desde Qatar elegimos los mejores chips. HolaSIM. Conseguilos en holasim.com Toca McAllister para Ostamendi. Ostamendi entregará para Kuti Romero. Romero lo ve a Molina por derecha. Pero regresa otra vez ahora para Nicolás Ostamendi. Que entrega para el costado. Y para Lisandro Martínez. Aquí la tiene Martínez. Balón largo para que vaya Acuña. Corre el huevo. Ahí va Acuña. Arca volviendo para acá. Dejele. Ganó Acuña. Apa. Le cobraron falta. Qué pena. Inflacción de Acuña. Me dio la sensación que no. Pero para mí se había pasado el número dos de Genek. Se pasó. Yo creo que no había falta. Era jugada de gol Marcelito. Se pasó. Se pasó. Se pasó definitivamente. Se equivocó el árbitro. Tengo tiempo. Dale. Terminar el secundario desde donde vivas y sin importar la edad que tengas es posible. Tu sueño puede ser tu realidad. Descubrí cómo en Buenos Aires. Se va a entrar a Lautaro Martínez. Va a tener chance Lautaro. Se va a entrar a la Argentina al cambio. Va a entrar Lautaro Martínez. Y tagliafico porque obviamente lo va a hacer descansar Acuña. Son cambios que lo va pensando el entrenador. Va con la pelota Acuña. La tiene para acá el huevo. Recibe Acuña. Está encerrado por dos. Toca Acuña. La buscaba Enzo Fernández. El balón se pierde por un costado. Se vendrán los... Está cansado Acuña, ¿verdad? Se vendrán los cambios en el equipo argentino. Estamos viviendo el Mundial y Naldo, el amigo de la selección, el amigo de todos los argentinos, es sponsor oficial de la selección. Festejemos y disfrutemos de este momento único. Naldo, un amigo de la selección. Algo. Ahí le pide Scaloni. Los cambios son puesto por puesto. Es el momento de Lautaro Martínez que no permite hacer el cambio porque iba a salir Julián. Scaloni quería que antes de jugar el lateral Argentina pudiera hacer los cambios. ¿No ves? Mirá. Fíjate, claro. Quería los cambios antes. Quería Lautaro y a Tagliafico adentro. Acuña para hacerlo. Va saliendo con la pelota otra vez. Ahora para el costado derecho Irving. Ahora sí se vendrán los cambios en la Argentina. Pará, pará. Le dice Scaloni. Cambio. Scaloni dice dale. Es que, ¿sabés qué? La señorita que tiene que marcar el cambio con el papel tardó más de la cuenta. ¿Qué le pasa? Ahí está. Ah, no anda el cartel, querés. No anda el cartel. Correcto. Bueno, se va muy, pero muy aplaudido para mí de un partidazo otra vez. Julián Álvarez. Terrible ovación se lleva el futbolista del City. Es el momento del 22. De Lautaro Martínez. Con tantas luces. Es extraño que no ande el cartel, ¿no? Sí. Y ojo que me parece que el que salía era Otamendi, ¿eh? Por la cantidad de minutos. Veremos. A ver. Oh, lo que se están equivocando con los carteles. Cambios en Australia. Ahí está. Acuña. Se terminó el partido. Tagliafico a la cancha, entonces, en Argentina. Ahí están los cambios. Entonces se vino el Lautaro. Se fue Julián Álvarez. Ingresó Tagliafico. Se fue Acuña. Le quedan 20 minutos al partido. Los jugadores no juegan solos. Vos también jugás. Hacé parte de cada partido en el sitio de apuestas preferido de los argentos. Bplay.bet.ar Bplay. Sponsor oficial del Corazón Argento. No hace siempre el cambio, ¿eh? De Tagliafico por Acuña. En general, le da la oportunidad al jugador que está en el fútbol holandés. Va saliendo con la pelota Molina. Molina tocó para Otamendi. Otamendi para Lisandro Martínez. Martínez tocó para Tagliafico. Campo argentino. La domina Tagliafico. Había rebotado la pelota en Irvin. El balón se pierde, pero un costado. Lateral defensivo corresponde al seleccionado argentino. Promo tanque lleno. Moura compra tu batería. Moura y participa por hasta un año de nafta. Moura. La domina el futbolista Otamendi. A presionar por allá iba. Fual. La domina para acá de Paul. Sale con la pelota de Rodrigo. Toca de Paul. Presente de McLaren con el número 9. Balón que vino para Leo. Leo entregó para afuera para Molina. Se va Lautaro. Se va Lautaro. Se va Lautaro para el tercero. Se va Lautaro. Qué pena. Le faltó una marcha más a Lautaro. Que iba a quedar cara a cara con Ryan. Pero va a tener chance Lautaro. Ya sale Ryan. Va dominando la pelota Australia. Está ganando la Argentina por 2 a 0. Estamos palpitando a la Argentina. Ya te sentimos selección. En Derrico.com tenemos tu Smart TV para que vivas el mundial como en Qatar. Vos solo ponés tu pasión. Derrico.com lo que el hincha quiere lo tiene. Ya va saliendo con la pelota Moy. La cambia por derecha buscando la subida del número 5 de Australia. Que la está corriendo por el sector derecho. Pelota que venía para Bowen. Arriba de cabeza Otamendi para marcar al número 9. Que va buscando la que es McLaren. El balón lo tira McLaren contra la área. Termina volviendo Enzo Fernández. La domina Enzo Fernández. Sí. Es rápido McLaren. Arriba. Bueno. Magalha. Dígale algo. Les pido por el amor de Dios. Muy bueno. Qué ingenio. Y sí. Esta es la potencia que nos gusta. Vamos Argentina. Vamos. Vamos con Sanela. La moto de todos los argentinos. Y sponsor oficial de la selección nacional. Largo pelotaje de Martínez para que vaya a buscar a Lautaro. La corre Lautaro. El balón se perderá por un costado. Lateral para Australia en su campo. Sin Marcilo. Lautaro sigue de 9. Como le gusta a él. Con Messi libre. Pero no hay nadie por la izquierda que tiene que hacer la banda completa. Está Gliafico. Estamos en 74 minutos de partido. Ganando Argentina por 2 a 0. El próximo viernes a las 4 de la tarde frente a Países Bajos. Saca de cabeza Otamendi. La devuelve Moy. A marcar hasta allá va Molina. La recibe para allá va Edwin. Balón que va contra el sector izquierdo. Se pierde esa pelota por un costado. Lateral defensivo para Australia. En cada vuelo que Aerolíneas hace a Doha despega la ilusión y el sueño de todo un país. Porque cuando la selección vuela volamos todos. Aerolíneas Argentinas. Sponsor digital de la selección argentina. Así comenta por 10 por radio. 103.1. Enrique Macalla Márquez. La Argentina quiere que el partido finalice ya. La Australia quiere que el partido finalice ya. No hay vuelta que darle al asunto. Va Lautaro Martínez. La busca Lautaro. Lautaro tocó para Tanguiafico. Se va para el gol. Tanguiafico. Remate cruzado. El 3 argentino. Lo ha muy dolorido Lautaro. Eso es amarilla contra Lautaro. Claro, claro. Él puede dejar seguir la jugada como hizo y está bien. Pero después tiene la chance de poder amonestar al futbolista australiano. Quedó muy dolorido Lautaro Martínez. Muy dolorido el hombre del Inter. Y te digo en expulsión porque está amonestado el 22. Se va levantando Lautaro. Señores, está ganando la Argentina por 2 a 0. El fútbol nos alimenta y nos hace bien. Pin Pollo también es mucho más que pollo. Ayúdame, Marcelo. 45.000 espectadores. ¿Cuántos argentinos hay aquí? Para mí, 35.000. Una locura, ¿eh? La sensación que tengo porque salvo detrás del arco donde está atacando Australia, el resto es de Argentina. Lateral corresponde a Australia. 2 a 0 al partido ganando la Argentina. Primer gol marcado por Leo Messi. El segundo lo marcó Julián Álvarez. Igual no quiero desviarme del fanatismo que hay por Messi acá, ¿eh? Eso no lo quiero obviar. Algo habla Scaloni con el cuarto árbitro, ¿no? Sí, correcto. Sí, señor. Y tiene que ver con la vemencia a veces del grito. Ya va saliendo con la pelota de Australia. Pelotazo largo contra el área de Argentina. La saca Romero. Romero tocó para Molina. La va buscando para izquierda. Moy. Moy entrega para fuera para Beguit. A marcar va Molina. Se viene Beguit. Va a venir el centro para McLaren. Centro. Primer palo. Augusto Tabendi. Desvío. Gol de Australia. Señores, gol de Australia. Descuenta Australia. Se pone 2 a 1. A los 76 minutos creo que rebotó Renzo Fernández en algún futbolista argentino. Un disparo de lejos. Hay gol de Australia. Señores, por allá está volviendo el número 9. Australiano. McLaren fue el que patea. Hay un desvío. En ese desvío, no sé si lo fue, Renzo Fernández. El gol de Australia. Descuenta Australia. 2 a 1 hasta el partido. Si bien fue fruto de la casualidad, indudablemente esto habla de que hay que estar más atento. Hay que estar concentrado. Argentina sigue margejando la misma cantidad de defensores. Lo que pasa es que ahora no le da tan de importancia al manejo de la pelota. Que es fundamental en lo que falta del encuentro. Hay cosas que pueden ser determinantes. La expulsión del 22 es para tenerlo. Va con la pelota McAllister. Domina Alexis. Se entrega para Taki. Fico. Descontó Australia. Todavía le quedan al partido. 13 minutos. La va dominando Martínez. Martínez tocó para Lautaro. Ahí va Lautaro. Lautaro entrega para Enzo Fernández. Recibe Enzo. Enzo entregó para afuera. Para Molina. Corre Molina. Tres cuartos de campo. Descontó Australia. Están 2 a 1. La domina por acá Molina. Molina quiere tocar. Qué pena ese gol de Australia. Cayó de la nada. De manos va a reponer Australia. En campo de Australia. 78 minutos tenemos de partido. Somos los que le dedican todo a esta camiseta. Somos Schneider. Sponsor oficial de la selección argentina. Va saliendo con la pelota para el sector izquierdo australia. Ya la hacía Beguit. A marcar va Messi. La recibe De Paul. Se vendrá. Ezequiel Palacio. Domina Lautaro. La cubre Martínez. Martínez tocará para Leo. Sale con la pelota Messi. Messi para De Paul. La pide Leo otra vez. Lo ve De Paul a Messi. Libre. Está Tagliafico. Pelota para Taglia. Quedó corta. Regresa Tagliafico. A marcar va Messi. La levanta Irvine. Domina Tagliafico volviendo. Falta para mí contra Tagliafico. Mete el 3 argentino. El balón queda adentro. Toca Tagliafico para Alexis. Macalister. Macalister para Messi. Aquí la tiene Leo. Libre. De Paul va. Ahí va Rodrigo. Va. La tiene. Le pega. Le pega. Le pega. Va De Paul. Después para Leo. Ahí me gusta Messi. En cara. En cara. Lo ve a Tagliafico. Pelota para Taglia. Centro y gol de Lautaro. Va Tagliafico. No tiene centro. Domina Tagliafico. Lautaro. La adelantó. Pide en mano. Mete el tanque de lástima. Offside. Detaque Fico. Señores. Hay tiro libre para Australia. Estamos en Qatar. Y nos acompaña Motorola. Descubrí las capacidades que tienen los celulares de Motorola. En Motorola.com.ar. Y en contra el Motorola. Ideal para vos. Bueno. Se terminó el partido para Alexis Macalister. Con el ingreso de Montiel. Y la otra modificación. Tiene que ver con la salida de Molina. Y el ingreso de Palacio. Lo hacen al revés. Los cambios. Claramente queda. Palacio por Macalister. Y Montiel por Molina. Para estar comunicados con nuestros profesionales. Desde Qatar elegimos los mejores chips. Hola Sim. Conseguilos en holasim.com. Entramos a jugar los últimos 10 minutos del partido. Un partido que llevaba a la Argentina con tranquilidad. Con serenidad. Sí. Yo seguro. Es que era una victoria sin discusión. Ahora guarda. El ingreso de Montiel. Algo quiere decir. Va saliendo con la pelota. Karajic. Entrega. Se traza ahora para el futbolista de Australia. Zutar. Zutar entrega para su arquero Ryan. Otra vez ahora para Zutar. Entramos a jugar los últimos 10 minutos de este partido. Gana la Argentina 2 a 1. Descontra Australia. Balón por afuera. Otra vez ahora. Atención que va para Kacik. Balón hacia el medio. La busca Kual. Kual. Aquí entrega hacia atrás ahora. Se viene a Australia. La domina Begwitz. Abarcar va a Rodrigo de Paul. Balón que va por izquierda para McLaren. Se viene a Australia. Quiere volver Palacio. Marca Palacio. Señores. Se viene a Australia. Entra al área. Qué peligro. Jugador. Disparo. Señores. Nos salvamos. Nos salvamos. Se perdió el empate a Australia. Bueno. Hay tira de esquina. Corresponde al seleccionado australiano. Estamos viviendo el Mundial. Y Naldo, el amigo de la casa de todos los argentinos, es sponsor oficial de la selección. Festejemos y disfrutemos de este momento único. Naldo, un amigo de la selección. No era un partido para sufrir. 2 a 1. Descontó Australia. Le quedan 10 minutos a la encuentra. Tiro de esquina para Australia. Para acá va Rol. Viene el centro con zurda. El segundo palo. La saca Palacio. Quedó afuera. Cuidado. Viene a colocar. Saque de arco para la Argentina. Por Dios. Se enojan con el número 10 australiano. Le dicen de todos sus compañeros. Saque de arco para la Argentina. Le quedan 9 minutos. Rustic. Le quiso pegar buscando el segundo palo. Saque de arco para la Argentina. Así comenta Enrique Macalla Márquez. Hay muchas vacilaciones defensivas. Yo no sé si por los cambios o porque la actitud de los jugadores le está dando ventaja. Es un adversario desesperado en parte. Pero que busca ofensivamente el campo contrario. Argentina tendrá que volver a defenderse con el manejo de la pelota. Desde el estado de ánimo le vuelve a pasar lo que le pasó con Arabia Saudita. Donde un gol lo conmovió. Lo alarmó. Y ahora está pasando por ese momento del partido. En el anterior Lisandro Martínez. Salvo a la Argentina. Pelota a su largo de Ryan. La manda Ryan contra el campo. Argentina arriba va Lisandro. Golpe de cabeza de Lisandro. Lisandro para Rodrigo. Después tocó para el futbolista Fernández. Toca Fernández. Fernández para Messi. Entre dos. La busca por acá Fernández. Vuelve Messi. La recupera Leo. Alta anterior. Marcará al árbitro. Tiro libre corresponde a Australia. Entramos a jugar. Los últimos ocho minutos se levantaron los australianos. Partido que la Argentina lo tenía controlado 2 a 0. Llegó el descuento de Australia. Y ahora cambia. Porque Australia se ve cerquita de poder llegar hasta el arco de Martínez. Le quedan cuantos minutos del partido. Ocho más al descuento. Sale con la pelota Moy. Aquí la tiene Moy. Vos sabés que salió Julián Álvarez y se desinfló el equipo. Sale Dibu Martínez. La va controlando el arquero argentino. Para mí el golpe fue el gol. Eso es lo que Argentina lo bajó en el estado de ánimo. De la euforia que tenía. Porque lo manejaba. Futbolísticamente y anímicamente el partido. Sí, es verdad. Además hay errores que quedaban disimulados. Y en este caso fue muy cruel la verdad. Estamos en Catar y nos acompaña Motorola. Descubrí las capacidades que tienen los celulares en Motorola. En Motorola.com.ar. Y encontra el Motorola. Ideal para vos. Va saliendo con la pelota australia. Tiene Ryan. Ryan entrega para afuera para Rull. A marcar va Messi. Balón contra el costado izquierdo para Ewy. Presiona para acá Rodrigo. Después el pelotazo largo para que vaya McLaren. Corre Kohl también. Salta. Falta para mí el ataque. No hay falta. Sí, señor. Hay falta. Infracción. Quedó muy dolorido para allá el futbolista Romero. Quedó tirado Kuti. Le quedan siete minutos a este partido. Tiro libre corresponde al equipo argentino. Sabía que jugador se puso a la celeste y blanca. Kachamay que junto con licencia oficial AFA lanzó nuevas hierbas e infusiones. Para alentar a la selección hay que probarlas. Kachamay te hace bien. Falta contra Kuti Romero. Hay que enfriar el partido ahora. Le quedan siete minutos. Gando Argentina por dos a uno. Messi el primero. Julián Álvarez el segundo. Descontó Australia. Descontó el seleccionado australiano. Le quedan siete minutos al partido. Será tira libre corresponde al equipo argentino. Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 30%. Expertas seguros a tu lado en todos lados. Recordemos que el segundo gol argentino fue facilitado. Habilitado defensivamente por el adversario. Se cometió un error groserísimo. Tenés DirecTV. Escuchanos en los canales 631 y 1631 para informarte junto a los mejores profesionales del deporte. Escuchanos ahora D-Sports Radio. El sonido del mundial. Va arriba a sacar esa pelota Otamendi. Contra el círculo central. De cabeza otra vez vuelve a ganar Otamendi. Salta la Ustara Martínez. Martínez tocó para que vaya Messi. Está habilitado. Corre Leo. Corre Leo. Muy largo el pelotazo. Volvió desesperado el futbolista Bewick. Que es muy rápido. Travía Opsay de Messi. Marca en línea. Tiro libre. Corresponde a Australia cuando entramos a jugar los últimos 5 minutos de este partido. Ya no se juega desde lo táctico. Se juega para tirar la larga buscando un cabezazo de parte de Australia. Y ya no tenemos más cambios. ¿No, Marcillo? No. Se acabaron los cambios. A marcar va Palacios. Perdió Sequiel. Que no entró del todo bien. Va con la pelota el 10 australiano. Gran quite de Enzo Fernández. Domina Fernández. Tirarse bien a Argentina. Está el tercero. Ahí va Enzo. Enzo la metió para que vaya Lautaro. Falta contra Enzo Fernández. La corre Lautaro. La guarda Lautaro. Ganó. Sigue Lautaro. Va a entrar al área. Lautaro. Pelea. Cae. No pasa nada. Va saliendo por la pelota Australia. La recibe Rolf. Rolf mete un largo zurdazo contra el campo argentino para McLaren. Va a marcar bota. Mendy. Toque por la derecha. Ahora se viene a Australia. A marcar por acá va Rodrigo Depol. Toque del número 10 australiano contra el campo argentino. Regresa Lisandro Martínez. El balón se perderá por el fondo. Cubre Lisandro. La pelota va a estar para la Argentina. Ahí atrás corresponde al seleccionado nacional. 5 minutos le quedan a este partido. ¿Sabías qué jugador se puso a la celeste y blanca? Mira Cachamay que junto con licencia oficial AFA lanzó nuevas hierbas e infusiones para la entrada a la selección. Hay que probarlas. Cachamay te hace bien. Hubo un gesto de escalón y para Enzo Fernández que fue buena la recuperación en el mano a mano. Pero si vas tan arriba le das espacios entre los centrales y el mediocampista central. Ya para Sarro, Tagliafico. Le quedan 4 minutos. Gana Argentina por 2 a 1. Toca Lautaro. Lautaro para Palacio. Palacio para Messi. Si las cambian está libre Montiel. Messi lo vio a Montiel. Pero cuando le iba a pegar, dice tranquilo. Frena la pelota. La controla el 10 argentino. Ahí tiro libre corresponde al seleccionado nacional. Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 30%. Expertas seguros a tu lado en todos lados. Ya tocó Enzo Fernández para Leo. Domina Messi entre dos. Tocas y al medio para Lautaro. Lautaro Martínez entregó para Rodrigo Depol. Depol para que vaya Montiel. Corre Cachete. Libre Messi fuera del área. Lo ve Montiel. Ahí la tiene Cachete. Cachete tocó para Rodrigo Depol. Depol y la pelota a la Argentina. La tiene siempre Depol. Depol está encerrado. Lo mira Depol. Lo estaban agarrando de arriba. Ahí la controla Rodrigo. Depol siempre con la pelota de frente. Está aquí el Palacio. Va Depol a tocar para Palacio. Gira Depol. La tiene él. Entregó para quién. Para Cachete. Cachete para Depol. Depol la metió muy bien para Messi. Pero termina perdiendo. Recupera Depol. Para mí es un buen partido Depol. Vino para Palacio. Palacio para Leo. Libre Tagliafico. Pelota para Taglia. Corre Tagliafico. Tagliafico va a entregar hacia el medio para Palacio. Domina Tagliafico. Levante atrás. Tiró para Enzo Fernández. Fernández entregó para Depol. Pasa a Cachete. Va Depol. La quiso meter entre las piernas de Bewick. Quedó el balón ahora para Cuti Romero. Domina Romero. Aguila tiene la Argentina. Tres minutos. Más el descuento. Gana Argentina dos a uno. Toque atrás para Palacio. Palacio para Leo. Tomina Messi. Acá la tiene Leo. Leo para Rodrigo Depoli. Me gusta. Va Depoli. Me encanta para Lautaro. Tiene ángulo Lautaro. Arco mordido. Llega Tagliafico. Saque de arco. Saque de arco para Australia. Terez Direct TV. Escuchanos en los canales 631 y 1631. Para informarte junto a los mejores profesionales del deporte. Dale. Escuchanos ahora. D-Sports Radio. El sonido del mundial. Volvió a manejar la pelota al equipo argentino. Pero no es necesario que haga subir a los defensores. ¿Sabías que jugador se puso a la celeste y blanca? Cachamay que junto con licencia oficial AFA lanzó nuevas hierbas e infusiones. Para alentar a la selección primero hay que probarlas. Cachamay te hace bien. Dos a uno el partido. Sigamos con nuestro sueño. Actitud Libra. Actitud que avanza Marcilo. Actitud que avanza más que nunca. Y ahora con la selección argentina. Vamos. Va a marcar Enzo Fernández. Robó una pelota. De gol, puede ser gol, puede ser gol, puede ser gol. Lautaro. Messi. Lautaro, Lautaro, Lautaro. Lautaro libre. La tiene Messi. La Messi al arco. Lautaro, Lautaro. Gol de Lautaro. ¡No! Qué mal definió. Qué mal definió. Lo dejó solo Messi para que lo haga Lautaro. Lautaro sin confianza. Solo, cara a cara con el arquero. Lo tiró por encima del travesanio. Qué mal está Lautaro, Marce. Terrible. Y sobre todo, todos aplaudían desde el banco una jugada fácil para Lautaro. Messi lo dejó solo. Gran partido también de Enzo Fernández. Una pena. Señores, se viene a Australia a marcar Valisandro Martínez. Y muy bien Enzo Fernández. Tiene que levantar Lautaro que viene moviendo la cabeza para un lado y para el otro. Le perdió una chance clara. Ahí lateral corresponde a Australia. Estamos a un minuto de los 90. Veremos cuánto más. Una pena porque se acabó el partido. Lateral para Australia. Ya va para Cerro, por la derecha. Lateral que va a venir adentro del área. Vino lateral contra el área argentina. La peinaron. Qué peligro, señores. Le termina sacando Enzo Fernández. La buscaba McLaren. La busca Dibu Martínez. Qué bárbaro el arquero. Créanme que la bajó del cielo. La pelota estaba en el cielo. Después, Irving se pelea con Lisandro. El número 19, Sutar. Lo mira Lisandro desde abajo. La va dominando el arquero argentino. Señores, casi del 3 a 1 a una chance clara para Australia. Estuvo bien otra vez Enzo Fernández. Sí, muy bien Enzo Fernández. Robó muchas pelotas claves cuando se venía el ataque de Australia. Sobre todo en el final, en los últimos 20, 30 minutos. Todavía no se marcó el descuento. Contraatac, tu seguro con un asesor de seguros. Y contratado con un descuento de hasta el 30%. Siendo expertas seguros, a tu lado, en todos lados. Señoras y señores, estamos el tiempo cumplido. Veremos cuánto más se va a jugar. Octavo de final de la Copa del Mundo. Yo creo que no más de cinco, ¿no? Entre cinco y seis. Siete. Bueno. Siete minutos. Va la pelota larga contra campo de Australia. Lateral con reforzada al seleccionado argentino. ¿Sabías qué jugador se puso a la celeste y blanca? La Cachamay, que junto con licencia oficial AFA, lanzó nuevas hierbas e infusiones. Se para alentar a la selección. Hay que probarlas. Cachamay te hace bien. Va Lautaro. Tira un taco. Quiere meter un caño. Regresa Lautaro. El balón se pierde por un costado. Lateral corresponde a Australia. Desesperados los australianos ahora. El partido está ganando Argentina 2 a 1. Ya sale con la pelota Rulles. Rulles entregó por el costado izquierdo para Mewic. A marcar para allá va Leo Messi. Balón hacia el medio para que corte Rodrigo. Después, partidazo de Paul. Sale a morder la Argentina otra vez. La domina Leo. Leo la pone debajo de la suela. Tiene Leo entre dos. Siempre Messi siendo marcado. Va Messi. Se quiere llevar. Pasó entre dos. Qué bárbaro. Lateral para la Argentina. Cómo trabajó Messi. Qué buen partido hizo. Fue levantando, levantando. Le metió actividad cuando todo el mundo estaba parado. Fue muy bueno lo de Messi. ¿Hace falta decir que fue el mejor del partido Messi? Sí, claro. Siempre. Y me gustó de Paul. Y me gustó Julián Álvarez. Y levantó Enzo Fernández. De manos va a deponer la Argentina. Señoras y señores. Dos a uno. Lateral con refón del equipo argentino. Entramos a jugar los últimos seis minutos. Va a tomar esa pelota Cachete Montiel. Ahí la toma Montiel. Se derrima de Paul. Lautaro Martínez dentro del área. La pelota va para Lautaro. Messi afuera. La deja Lautaro. Termina perdiendo Lautaro. Saca la pelota. Golpe de cabeza del futbolista argentino. Le va a quedar ahora para Ryan. Aquí la domina Ryan. Que manda un pelotazo largo contra el campo argentino. Regresa a Lissandro Martínez. Saca a Otamendi. Qué bárbaro. Muy bien por el capataz. La corre Enzo Fernández. La saca con surla. Enzo la quiere Lautaro. Saca la pelota otra vez. Ahora Moy. El balón se pierde por un costado. Lateral corresponde a la Argentina. Minuto y medio de los siete que se van a jugar. Descomunal esfuerzo físico de Argentina. De todo lo que se había hablado en la previa. De cómo podía responder ante el desgaste físico. Y respondió afirmativamente. Para la que va Messi. Y es gol de Depol. Gol de Depol. Valeo. Valeo. Lautaro por la revancha. Lautaro. El arquero. El arquero. Se la dejó Messi otra vez para Lautaro. El arquero. Ryan tapó lo que era el tercero. Qué bien Messi. Está desesperado porque mete un gol a Lautaro. La toca Depol. Tenía Depol también pero lo vio a Messi. Para mí fue un partidazo Depol. Gran pase por derecha. Ahora para cachete Montiel. Montiel para Depol. Va el motorcito. Toca el motor. El motor para que vaya a buscarlo a Palacio. Qué pena que Lautaro no estuvo fino. Se perdió dos chances de gol. Se viene la contra ahora de Australia. Golpe de cabeza del tapatazo Tamendi. La corre Depol. Ahí la tiene Rodrigo. Rodrigo para Messi. Va Messi entre dos. Encaro se va. Ahí va Leo. 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 La tiene Messi libre. Está llegando a Palacio. La tiene Messi. Quiere hacer Roelva. Messi al arco. No lo cante. No lo grite. No se abrace monstruo. Se ríe. Qué monstruo. Qué Leo. La quiso colocar contra el ángulo derecho del arquero. Saque de arco para Australia. Tres minutos de los siete que se van a jugar. Tres directiví. Escuchanos en los canales 631. 1631. Para informar de juntos los mejores profesionales del deporte. Escuchanos ahora. Dis por radio. La sacó el capatazo Tamendi. Otamendi entrega la pelota para Enzo Fernández. Fernández para Rodrigo. De Paul. De Paul para Leo. Y otra vez 35. Dijiste vos. Tomina para acá Messi. Lo encara. Qué monstruo. Por Dios. Ahí va Messi. Si la hace bien. Está Lautaro libre. La tiene Messi. Sigue Leo. Leo. Pía a pie. Toca para De Paul. Ahí va Rodrigo. Rodrigo para Leo. La tienen los amigos. La guarda Leo. Le van de atrás. La cubre Leo. Leo. Taco para De Paul. Monstruo. Ahí va De Paul. Que sea gol. Que sea gol. Que sea gol. Que sea gol. Vete centro. Le quedó para Palazzo. Que sea gol. Que sea. Que sea. La pelota remoto. La busca otra vez Enzo Fernández. Cambio de pierna a Enzo. La toca Fernández para Palazzo. Tiene que ser gol. Ahí va Palazzo para Messi. Messi en la media luna. Le pega Messi. Gol. Messi al arco. Lo taparon. La busca Lautaro. Lautaro para Leo. Leo para Lautaro. La tiene Martínez. Arco. Un desvío. Messi. Arco. Qué monstruo. Lo van a vacionar otra vez. Señores. Saque de Arco para Australia. Qué partido de Messi. Cuatro minutos de los siete que se van a jugar. Consulta con tu productor asesor de seguros y contrátalo con un descuento hasta el 30%. Expertas seguros a tu lado en todos lados. El mejor partido lejos del mundial del mejor del mundo. Gana el capatazo Tamendi que es impasable. Recibe la pelota Moy. Molto Pó pero fuera ahora para que se venga el futbolista de Australia. La está corriendo por la derecha McLaren. Mete centro al área. Qué peligro. Golpe de cabeza del capataz. La sacó Tamendi. Vuelve de Paul. Qué bárbaro Rodrigo. La sacó. Falta contra Montiel. Pero ganó Montiel. Se va. La tiene de Paul. Que no paró de correr. Va el motor. Apláudenlo de Paul. Apláudenlo de Paul. La rompió toda el motorcito del equipo argentino. Se abraza a los futbolistas del seleccionado nacional. Casi cinco minutos. Sí. Mirá todo el gesto de los jugadores físicos de Messi. Mirálos a todos. Extenuado el desgaste físico de Argentina. Verdaderamente ejemplar. Es que metieron mucho. Sobre todo los últimos 15 minutos. Messi ha levantado muchísimo su nivel. Muy bueno lo de Messi. Va a buscar la pelota otra vez ahora para allá el futbolista de Paul. Entramos a jugar las últimas dos minutos. Sale con la pelota australia. Tocca atrás para Ryan. Domina para acá Ryan. Meterá un pelotazo largo contra el campo argentino. Dos a uno el partido. Largo pelotazo de Ryan. Salta para allá Montiel. Arriba baja Chete. La corre el delantero Sutar. Termina sacando la pelota Kuti Romero. Quedó otra vez ahora para Rulls. Balón contra el campo argentino. Salta el motor. La tiene de Paul. La va a reboliar de Paul contra el campo australiano. Para que salga Argentina del fondo. Entramos a jugar el último minuto y medio del partido. Otro detalle para marcar. Para mí fue el partido de mayor cantidad de situaciones de gol hasta ahora de la Copa del Mundo de Argentina. Sabes que Leo creo que lo restó recién a después por ese pelotazo largo que tiró. Arriba golpe de cabeza del capatazo Tomendi. Quedó para McLaren. Otro centro al área. Al segundo palo. Regresa Montiel. La bajaron. La busca al 10. Atención. La pelota contra el área. La va a sacar por acá Tagliafico. La rechaza Tagliafico. Entramos a jugar el último minuto del partido. ¿Cuánto falta? Un minuto. Se vino otra vez ahora Australia. Enganchó el 10. Mete centro al segundo palo. Montiel que la peina. No hacía falta sufrir tanto. A presionar va Montiel. Se viene a Australia. Qué peligro. Le queda un minuto. Otro centro. Golpe de cabeza del capataz. Messi, Messi. La aguanta Messi. Se le escapa la pelota a Leo. Va saliendo a Australia. Mete de polo. No puede. Otro centro al área. Centro al segundo palo. Sale Martínez. Dibu Martínez. Dibu Martínez, señores. Se queda con la última pelota. Con la última pelota va a ganar Argentina. No hacía falta sufrir tanto. Martínez, Dibu. Se queda con la última. Nada más los futbolistas argentinos. Señoras y señores. Va a ganar la Argentina. La va a tirar Dibu. La va a tirar Dibu Martínez. Va a terminar el partido. Argentina se meterá en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Le va a pegar Dibu Martínez. Estamos en tiempo cumplido. La saca Martínez. Martínez para Tagliafico. Es final del partido. Domina Tagliafico. Señoras y señores. La domina para acá Lautaro. Final. Toca Lautaro. Está en offside. Posición adelantada de Palacio. Va a ganar la Argentina. Es la hora. Es la hora, maestro. Ganó. Argentina ganó. Ganó el equipo argentino a los cuartos de final de la Copa del Mundo. A los cuartos de final del Mundial para jugar frente a Países Bajos, Holanda. Como usted prefiera. En una jornada descomunal de Messi. En una actuación notable del mejor del mundo. Con Tepol que ha sido otra vez el motorcito del equipo. Con el capatazo Tabendi. Y con la última tapada de Dibu Martínez. No hacía falta sufrir tanto. Ganó la Argentina, señores. Argentina a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Victoria. Dos a uno frente a Australia. Claro que se sigue soñando. Claro que es junto y a la par. Claro que siempre muy lindo volver a verte Argentina. Argentina dos. Australia uno. Messi marcó el primero. Julián marcó el segundo. Argentina a los cuartos de final de la Copa del Mundo.